¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos un invitado muy especial, comediante, colega de podcast. Alex Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento ya. Creo que ya grabaron todos mis colegas de estando. O sea, no sé si ya cuando salió este programa. Ya salió a todos. Seguramente ya tuviste aquí a todos los correos diciendo ¡Ay, cuando me ponen comentarios en internet sufro! Entonces, pues platicamos otra cosa, Roberto. Es como un cliché. Digo, tú y yo podemos platicar más del tema del podcast, que no sea muy interesante, pero pues es como un interés en común que tenemos, güey. Digo, ya has estado en mi podcast. Estuviste hace... que me lo aventé hoy en la mañana. ¿Qué fue hace el año y medio, no? Sí, fue en diciembre del año... del año... del 2019 que viniste a Monterrey a despedir el show del mejor comediante del mundo. Sí. Que me tocó ir, güey. Te dije, la neta, esto fue bien chingón. Así es. Digo, después de este show ya me tocó ir a ese espectáculo y en tu momento... en su momento te mandé un mensaje. Te dije, güey, está bien, cabrón, la neta. Felicidades. Y pues ahora te lo digo personalmente, güey. Felicidades. Muchas gracias, güey. Fue justo aparte el último show que hice... ¿Qué hice? O sea, bueno, hice el Vive Latino todavía aquí. Justo con la pandemia ya masticándonos las uñas. Pero el último show que hice yo de boleto de teatro fue ahí en el pabellón. El Vive Latino, digo, yo no sabía que había comediantes en Vive Latino y de hecho vino Farrell y se empezó a quejar de eso, de que pinches, ¿verdad? No nos ponen en la cartelera. En los carteles, no, no. ¿Cuánto llevan haciendo festivales comediantes? ¿Como que hay boots o qué, güey? Según recuerdo, porque fue muy malo para las fechas, pero ya era el quinto año. Ok. Entonces sí estaba bastante perdido en ese tema. La carpa de casa cómedia. Sí, güey. Pues siempre... O sea, de hecho empezó siendo así como una carpa extra, así como la de Doritos que vas y te pegan así en alguna chingadera o que vas y te subes ahí a... Sí, como una activación de esas de marca. Era como una activación de marca. De hecho, creo que la primera carpa, porque yo estuve la primera, fue al lado de la de Doritos. Ok. Entonces, pues había gente que se formaba para... Y no sabía que estaba pasando muy bien. O sea, empezó siendo como una activación y luego empezó a crecer. Ajá. Esa activación de Casa Comedy. Ajá. Casa Comedy es como un grupo... ¿Qué es Casa Comedy? Pues Casa Comedy es una oficina que en su momento se creó por gente que le gusta mucho la comedia, como Alex Díaz, y algunas personas que trabajaban ya en Ocesa y en la producción de eventos. Entonces fue como de, oye, ¿por qué no nosotros que tenemos aquí las herramientas? Pues igual y hacemos una oficina. Y pues una de las ventajas competitivas era eso, que tenían acceso a los eventos de Ocesa, y ahí fue cuando se planteó poner una carpa de comedia, porque luego en Estados Unidos se hace mucho el desmadrito de música y comedia. Como que parece que no, parece que no son dos cosas que quieres ir a ver, pero van muy bien, güey. No, van de la mano, güey. Y creo que muchas veces los comediantes son músicos frustrados y viceversa. Totalmente. Y creo que hizo una gira a Chapel con John Mayer en su momento, hace como dos años, güey. Y era como, es como que cumplir los sueños de los dos lados, ¿no? Sí, güey, sí. O sea, yo siempre he sido músico frustrado, nunca he tocado ningún instrumento. O sea, nada más, la verdad, nada más quería que me aplaudieran, ¿no? Sí. Yo nada más quería ser como los Talking Heads. Pero sí, van muy de la mano. Y justo en el Vive Latino, güey, pues se armó un desmadre. Empezamos, yo creo que la primera carpa, creo que quien cerró fue Richie o Vallarta y llegaron como 800 mil personas. Y en las últimas ya tuvimos 4 mil, 5 mil, 6 mil personas. Ahí es bastante chido. Y era más de lo que se esperaba, o sea, estaba saturada la carpa. Sí, hasta la madre, sí, sí. 4 mil personas, no mames, güey. Y es un chingo de gente. Y aparte es un showsazo porque la gente sí está como muy contenta de ver comedia y como pasándola bien. Y aparte, pues es el Vive Latino, entonces lo que digas es una así de ¡ay, qué mucho gobierno pendejo! Y todo, ¡eh, sí, a huevo! ¡Qué chingas, su madre es el policía de ahí, sí! Entonces, este... Pero no está cabrón ese tipo de shows en el que hay mucho ruido, hay gente pasando atrás, güey. Sí, es un show difícil. Pero supongo, digo, porque supongo que, o sea, pasa eso, me imagino que en bares donde hay licuadoras atrás y que es un show bien difícil, pero pues aquí como que la gente ya está como en el momento y como que intentando, como tú dices, montarse a cualquier manifestación de apoyar algo que sea, ¿no? Y tienes que hacer como mucho show, güey. O sea, la gente viene de ver el rock and roll, entonces, pues que te salgas tú ahí nada más. Creo que el... ¿Qué hice? Ah, para entrar a ese show me vestí de místico y entré en hombros ahí entre el público y pones música. O sea, es un poco más teatral el asunto y haces más espectáculos. Es como un concierto, güey. Es como un concierto, nada más con payasadas en vez de guitarrazos. Y ahí, digo, hiciste el beat del místico, por lo que me estás dando a entender. ¿Cómo va? O sea, retiras este show, que es el mejor comediante del mundo, lo despides en Pabellón M, has estado trabajando en nuevo material, digo, ya no has hecho shows grandes, pero tuviste la oportunidad de ir a barecitos a intentar probar bits. ¿Cómo andas ahorita, güey? Pues mal, oxidado. La pandemia... Pues sí me pegó creativamente en ese aspecto, como que la pandemia no me permite vivir como a mí me gusta vivir, que es... Pues yo soy alguien que está en la calle normalmente, que me gusta... Vivo en la Ciudad de México y me gusta vivir en la Ciudad de México porque es un pinche caos asqueroso. Y a mí me gusta vivir ese caos asqueroso y todas las cosas que hay aquí. Y no te lo permiten. Y ahora no me lo permiten, entonces ya yo siento que vivo ahorita en Saltillo, con todo respeto a la gente de Saltillo, pero... Saludos a la gente de Saltillo. Les mandamos un saludo a los de Saltillo, pero aquí ya me mandan a dormir a las nueve, güey. Todo cierra temprano, no hay nada que hacer. No, pero sigue habiendo un ruido. O sea, ahorita aquí, no sé si estoy al lado de algún hospital, güey, o de algo de bomberos, o no sé dónde estoy, pero a cada rato estamos escuchando sirenas. Digo, sí, la diferencia ruidal es mucha, güey, de, por ejemplo, Ciudad como Monterrey, que sí es una ciudad donde hay ruido, pero aquí es... No, aquí es un cagadero. Y justo donde estamos, pues es una avenida muy importante donde pasan trailers, ambulancias, pues es de bastante tráfico. Creo que no era el mejor departamento para hacer un podcast. No, pero bueno, mira, ya estás aquí, se aprende, esto lo puedes poner en tu libro. Ya lo rentamos tres semanas, pues ya no hay de otro más que... No, sí, sí, sí. No, pero... Más que decir que las ambulancias son adredes, güey. Claro, claro, cada vez que pasa algo muy cabrón, se suena la ambulancia, porque se está llevando esa idea al hospital. Oye, no, aquí está muy cabrón que tengas un lugar... Calladito. Calladito, sí, a menos de que tengas un estudio o una cabina, güey, aquí todo es ruidoso. Digo, hablando de estudios, una hermosa transición al próximo tema. También hiciste tu estudio desde la vez pasada que viniste. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué consideraste? ¿Te tardaste un rato, no? Sí, fue un cagadero todo, porque justo decido parar el podcast, que le estaba yendo muy bien, y como que yo andaba un poquito abrumado de que había como mucha presión con el programa. Güey, o sea, en ese momento que llegaste al podcast, tu podcast era el número uno. Ajá. Y llevaba ahí un rato siempre la cara a Alex Fernández en el número uno. Sí, güey, y para mi frágil autoestima eso era complicado, güey, porque era mucha presión como de seguir ahí, ¿no? Y era como, no, ¿a quién traigo a Superman, no? Así de ahora, ¿a quién chingado? O sea, como que tenía yo una presión por sacar el programa y por hacer, porque tuviera muchos views, que de repente tuve, sí, como que hice una pausa, dije, o sea, no, güey. No estaba sano el pedo. O sea, esto para mí no, así no me late, güey. Y también grababa yo en mi casa. Y entonces ya de repente la línea entre mi casa y mi lugar de trabajo se empezaba como a borrar. Y como que todo eso dije, no, güey, ching, me voy a volver loco. Yo, aparte, yo no soy, o sea, yo no quiero ser un podcastero, o sea, no quiero, pero no porque sea menos ni mucho menos. No quiero ser eso, güey, ¿no? O sea, para mí el podcast siempre ha sido una herramienta para tener al público, para tener contenido, para mostrar mi trabajo. A mí lo que me gusta es crear comedia. Sí, lo dices que son como esos elementos para financiar el stand-up, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí siempre fue así. En ningún momento dije, yo quiero ser el príncipe del podcast. Pero es que sí lo fuiste, güey. No, sí, claro. Y de repente como que llegó y fue como, ay, no mames. Y entonces era tanta presión que dije, ching su madre, paro este asunto. Voy a construir un estudio, porque también quería un espacio que no fuera mi casa, para que la casa fuera la casa. Y justo paramos, hago la pausa, empezamos a construir el estudio, que también es estudio de mi esposa. Y pues no, güey, la pandemia. Entonces se nos cae la pandemia y pues el maestro que estaba ayudándonos ahí con la cabina, que es un güey muy chingón experto ahí en hacer cabinas y demás. Pues yo dije, no, güey, pues la neta, pues no nos queremos, no te quiero dejar aquí sin chamba, güey. Entonces, pues échatela tú solo. Entonces era una persona haciendo todo el jale junto conmigo y nos tardamos un chingo. Luego no abrían las tiendas, güey. O sea, tenías que ir a la cómex y no abría la cómex porque estábamos muriéndonos todos. Pero para comprar tipo chapas o lavabos. Para chapas, porque sí metimos, o sea, metimos paredes acústicas, metimos paneles de espuma, una cabina de voz, vidrios dobles. O sea, sí le metimos, sí le metimos chido, güey, alfombra, piso, paredes. Entonces todo eso tardó un chingo, costó un chingo y nada más fue un proceso así como de, ay, ¿por qué? O sea, ya siento que me compré el camello. Yo ahora qué chingados hago con el camello, güey. Pero cuando acabó el estudio y pues estamos muy orgullosos de tener ahí como nuestro espacio y como nuestro negocito, güey. Y también lo usas, o sea, para algo, ¿qué tan grande es, güey? ¿Lo usas para algo que no sea podcast? Sí, es como, es casi como en este espacio que estamos grabando un poco. Entonces grabo ahí mi podcast y también grabamos La Liga de los Supercuates, Fran y yo. Y pues cualquier cosa, o sea, de repente tengo que hacer un show remoto y ahí lo hago. Tenemos un green screen, o sea, como que le construimos, hay varias cositas. Y ya que tuve eso, dije, pues ya, ching su madre, vamos a regresar. Pero ya no con la presión del podcast y porque así no me gusta. Y entonces desde ese momento y desde que empezó la temporada 2, dije, voy a hacer lo que yo quiera. Lo que a mí me guste, lo que para mí sea importante, lo que para mí sea divertido, en lugar de lo que sea que me lleve al primer lugar. Y así empezamos la segunda temporada. Sí, se nota como un gusto más de tu parte en esta segunda temporada porque sí, como que es un, pues es como un release de presión. Y sí te sigo que el hecho de que el podcast, a lo mejor tú nunca decidiste llegar. O sea, es que también fue, o sea, lo hiciste muy bien con los monólogos y como que, no sé, güey. Yo el primer podcast ahí fue un monólogo tuyo y dije, no mames. O sea, el chile, este vato de la nada empieza con bullets y empieza a hablar de temas, güey. Y me di cuenta que también era como un proceso en el que, era como un sparring, ¿no? Para un stand-up en el que tú, pues como que empiezas a probar ciertas cosas, ciertos temas. Sí, güey. ¿Pasó que evolucionaban ciertas cositas de tus monólogos a bits? Al show, no, como que siempre lo quise, quise separar las dos y que veas en el podcast, pues la pendejada más económica y más improvisada. Y en el show ya, pues es lo escrito, ¿no? O sea, de repente había ideas que sí, como que trataba de probar, pero no, como que no funcionaba. Y pues el podcast empezó eso, yo solo, en mi caso ahí en una esquina. Y porque me divertía y porque me gustaba y porque era para mí entrenamiento para el podcast. Y pues de repente ya estás ahí tú, entrevistando a gente nada más. Y digo como, no, güey, o sea, está chido, pero esto no es lo que yo quiero ahorita. Sí. ¿No? Sí, o sea, se volvió un lugar, güey, en donde la gente quería ir. O sea, que quiero ir al podcast de Alex Fernández y era como un milestone. Y tú, o sea, tú a lo mejor querías nada más tener tu circulito para platicar con gente que te cae chido. Y no necesariamente quería ser como ese, porque me imagino que te empezaron a buscar gente que, oye, un espacio para acá y un espacio para acá. Chingo de bandas, de gente que no conocía. Y yo siempre, o sea, tenía yo como muy claro como ciertas convenciones y una era, si alguien me va a venir a platicar conmigo, es alguien que, con quien quiero platicar, güey. Es alguien, lo que sea, pero es alguien con quien quiero estar, güey. Y de repente ya te hablan, oh, sí, tenemos aquí un violinista que quiere hablar contigo. Es como, no, pues no, no, la neta, no me late, güey. Pero qué tanto influía, por ejemplo, que te ofrecieran a lo mejor a alguien que no conozcas, pero era muy grande. Porque te digo, porque en el podcast, yo lo, o sea, yo lo, me ha pasado, güey. Sí. Y muchas veces invito gente que no conozco, digo, también empezó. Para mí el podcast, en lugar de ser una herramienta para financiar mi comedia, para mí era el bracito comercial de mis libros, que es de lo que yo dedico. Entonces, pues el podcast creativo está patrocinado por Libro Creativo. Y ayer pusimos anuncios ya por fin en los audios, entonces este podcast va a tener un anuncio. Dicho anuncio cada dos minutos, ¿no? Compra mi libro. Sí, compra mi libro. Compra creativo, no seas estúpido. Pero, pero, güey. Este es el anuncio para que lo pongas, compra creativo, no seas estúpido. Compra creativo, usa el código creativo y te llevas un 10% de descuento. Pero, güey, o sea, a lo que quería llegar es que fue un accidente también que el podcast creciera mucho. Sí. Y luego te empiezan a llegar como que estas ofertas y yo sí claudiqué en el sentido de que ya tengo escrito mi tercer libro desde el año pasado. Pero como el podcast le fue bien, dije, a la chingada, vamos a venir a la Ciudad de México y a grabar con quien jale. Claro. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión, güey? ¿Te gustó más la parte de comedia que el podcast? Claro, no. Es que el pedo es que también a mí sí se me atravesó la pandemia cuando yo tenía planeadas otras cosas. O sea, se supone que el año pasado yo tenía un tour para un nuevo show y además teníamos un tour para hacer teatro con la obra de Agotados, que fue la primera obra en la que estaba yo actuando. Entonces teníamos dos tours y eso y eso es a mí lo que me alimenta y lo que me gusta. Entonces también dije si paso esto, pues qué chingados, güey. Tengo todo esto aquí que puede pasar, ¿no? Y pues pasó todo lo que podía pasar. Se cayó todo. Y pues tú al menos aquí en pandemia pues está bien chido, güey, porque puedes estar produciendo y produciendo programas y no se te cae el changarro, güey. Y también compras tiempo. O sea, yo vine para acá para poder comprar casi todo el año. Aquí vamos a grabar casi 40 episodios. Entonces ya tienes el año cubierto y ya dices como que check de tarea. ¿Tú adelantas episodios? A veces. Sé que te dio COVID y adelantaste un episodio cuando estuve, pero tenías uno nada más adelantado, ¿no? No adelanto mucho porque luego siento que las pláticas se van. Saluda ahorita feliz navidad a todos los que están escuchando el podcast. Oigan, ¿qué año vivimos, eh? Estuvo a toda madre. Gracias el recalentado todo, ¿eh? Sí, como que eso a mí no me latía, pero pues entiendo que también tú lo estás haciendo para tener... Chance de publicar el libro. Tiempo, güey, para hacer otra cosa porque si no vas a estar aquí hablando. No te vicias luego de tantas... O sea, ¿cuántas pláticas has hecho? Un chingo. A esta que estoy llegando yo, ¿cuántas? En Ciudad de México, desde que llegamos aquí, llegamos el 28 de febrero. Hoy que día es 12 de marzo. Sí. Yo creo que debemos llegar a unas 22 pláticas. 22 pláticas. Sí. ¿No sientes así que ya no quieres hablar? Siento que estoy... No quieres hablar con nadie, así como ya, ya. Sí, un poco, güey. O sea, estas notas como que... Sí, sí, sí. Ahí veo así nada más las notas de ya. O sea, si nos tuvieran normalizado el formato podcast y vieran un vato con así, con notitas, con nombres de personas, probablemente... Pareces asesino, ¿no? Se estás ahí buscando. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, pues sí, güey. Ha sido raro también el mundo del podcast, cómo ha evolucionado. Porque, pues, para mí, te digo, era un bracito de mi comedia. Sí. Y de pronto sí se volvió, pues, en todo este fenómeno. Y específicamente en el mundo de la comedia, pues, se volvió como en una especie como ya de televisora, güey. O sea, ya está todo el mundo de los programas. Es una parrilla donde puedes ver el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro. Entre todos se pelean, luego hacen el live, ¿no? Está el chismo. Y luego se empiezan a tirar. Ah, ya es como un microuniverso que, pues, nunca pensé que fuera a suceder, ¿no? En Estados Unidos, el elemento del podcast sí era como... O sea, sí es un recurso también para un comediante. O sea, sí empezó, ¿no? O sea, ¿con qué podcast te basaste tú? O sea, siempre me gustó mucho Joe Rogan. Algunas cosas. Y como que lo veía mucho, pero, pues, crecí viendo ahí a Mark Maron. Ya, el de Mark Maron, nada más, güey. El de Mark Maron, muy chido. ¿Qué le pasó, güey? Pues, él es... O sea, llegó a tener Obama en su cochera, güey. Y luego, pues, creo que lo mismo. A él le gusta la música. Entonces, luego, pues, entrevista a músicos. ¿Viste la serie de Mark Maron? ¿Cuál? La de... La de... Que es como la de Louis, pero en lugar de tener el stand-up como lo tenía Seinfeld, tiene como el elemento... Ah, no, no la vi, güey. Está bueno, la neta, güey. Solo lo vi en Glow. Vi dos temporadas y me gustó. Sí. Está... El pinche Mark Maron es bien chido. Y, pues, es un güey bien relajado, güey. O sea, ese cabrón todos los días en Instagram a las nueve hace un live ahí donde se toma un café y habla de nada. Sí. O sea, es un güey como muy tranquilo también que ya tiene una carrera como muy larga. Y creo que también conforme vas avanzando en la carrera, pues, tus prioridades... Sí. O sea, a Mark Maron no le importa. Le vale la madre. El pinche beautiful, güey, ¿no? O sea, le importa hacer lo que le gusta. Se escuchaba mucho a Mark Maron. Algo de Chris De Lía, que en paz descanse. Era muy bueno de Chris De Lía. Sí, a quién más. Norm Macdonald, del programa de Norm Macdonald, que luego Netflix ahí lo compró. Entonces, no he escuchado tampoco tantos, pero siempre fui fan de la radio y de hablar. Y, de hecho, o sea, mi muero mole, pues, son las estaciones de radio de aquí de México. Yo crecí con locutores emblemáticos como Layo Rubio, Rulo, Leos, Sopitas. Que esos para mí fueron los que me moldearon en, puta, estar atrás de un micro es la onda, güey. ¿Cómo es el proceso tú para llevar una conversación? Ya me dijiste que, digo, es más natural en tu caso porque, pues, invitas gente que te cae bien, es tu circo. Entonces, más que nada, es como una plática así con cervecita y más relajado. Que, para mí, por ejemplo, los primeros, y lo he dicho, para mí los primeros episodios con los invitados son los más cagantes. Y no en el sentido de que, puta madre, viene este pendejo. Sino es, clávate, investiga, entiende cómo viene. Y ya el segundo, pues, es un poco más cotorrado. Y en tu caso, fue muy así. O sea, el primero de que, hola, vamos a estar. No, y aparte era gira de medios. Y entonces yo venía, venía volado. Sí, o sea, se notaba, güey, que, pues, es como un slot en un programa y tú vienes a promocionar tu show. Entonces, el primero es como... Y también por eso vine a Ciudad de México, para plantar esas semillitas, para que los segundos capítulos sean en Monterrey y ya sea más como relajado. Como relajado, ¿tú cómo lo llevas? O sea, ¿tienes tus bullets o cómo es? Ha evolucionado el proceso porque cuando yo producía y hacía todo el programa solo, pues, para mí era... Yo como que pensaba en un invitado y dije, va a venir este invitado para acá. ¿Qué me gustaría que la gente se llevara de este invitado? Y entonces, como que hacia allá llevaba un poco la conversación, ¿no? Entonces, para mí era como, ¿qué quiero que la gente vea de esta persona o conozca de esta persona? A mí me gusta contar historias y soy alguien que lo mueve en las historias. Entonces, pues, era la historia del invitado. Para mí eso era lo importante, ¿no? Y en eso me enfocaba. Y después hago la pausa y digo, ya, esto está la madre de hacer. Porque aparte yo lo grababa, lo editaba, buqueaba al invitado. No, aparte estabas en tiempo real metiendo música en la... Y es producción en vivo, sí, sí, sí. O sea, la neta, estoy bien cabrón concentrarte en eso. Pero el switcho no lo hacías momentáneo. El switcho ya lo hacía yo después, editaba. Entonces, todo lo hacía yo. A veces, Yara me ayudaba ahí encuadrando porque es fotógrafa. Pero hasta ahí, güey. Entonces, ya me estaba yo volviendo un psicópata, güey. O sea, me iba a volver loco. No puedes hacer todo. Y vas a caer en un departamento encerrado 23 días, 40 capítulos. No, 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 no. Mira, ya te veo a ti, ya te estás derritiendo. No, y te vuelves loco de hacer, de controlar todo el proceso. No, no puedes estar controlando todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, tengamos un equipo. Y así yo me despresurizo de chamba y puedo hacer otras cosas que para mí también son importantes. Y entonces, ahora trabajo con Carla Camacho, con Ray Contreras, con el Muñe en la producción. Y pues ya tengo un equipo que me ayuda. Y entonces viene un invitado, peloteamos dos, tres cosas, dos dinámicas. O sea, yo te lo... Pues bueno, es que no tienes tanta investigación porque pues ya los conoces. Ajá, sí. Y si hay que investigar, pues ya le investigamos más. Pero es más peloteo. O sea, tenemos una sesión ahí como creativa entre nosotros tres. Y de ahí sacamos notas y ya nos vamos a grabar el programa, ¿no? O sea, graban el programa. Ya ni siquiera tú lo editas. Tú no te metas con video con nadie. Ya no lo edita. El Muñe me ayuda con todo. Yo ya no veo esa parte. ¿Y cómo superaste esa parte obsesiva? Porque yo la tengo. O sea, ahorita Adriana trabaja conmigo y para mí fue un paso también bien grande, güey. Sí, hasta él hizo sí, güey. Nomás le dijo, no, mames, güey. Sí, porque yo también... ¿A qué vine? Pues esa vez que fuiste al podcast también, güey. Yo estaba en un proceso... Bueno, creo que ahí estaba Andrea, que me ayudaba en su momento a switchar. Pero ahí fue cuando empecé a dar el pasito de, ok, soltar un poquito las cosas porque yo también en su momento... Yo en su momento sí switchaba las cámaras conversando, estaba así, güey. Entonces imagínate, parecía psicópatas, de repente no me concentraba, se traba una cámara, tenía que estar monitoreando el audio y pierdes también como RAM para concentrarte. O sea, ¿cómo tuviste ese paso? O sea, ¿fue repentino de que ya la chingada de un día para otro suelto? ¿O fue te metiste y luego te metías al corte que yo cortaría así o cómo fue? No, dejé ir completamente. O sea, en cuanto corté la primera temporada, yo estaba a dos de ya dejar todo y decir, ya, ching su madre esto. O sea, ya no puedo porque sí era muy desgastante todo. Porque aparte no dejaba de hacer las otras cosas. O sea, yo tenía el podcast que producía, editaba y se ha ido todo por mi cuenta, pero también teníamos el programa de cultura pop con Fran, la Liga de los Supercuates. También me iba de tour, también me iba a hacer shows, güey. O sea, esa vez que te vi en Monterrey, pues seguro yo ya venía hecho también una pil trafa porque seguro grabé dos programas, luego volé 17 entrevistas. Ese día empezaste el podcast diciendo que habías perdido un avión. Aparte, habías perdido un avión. O sea, ya mi vida era un cagadero. Entonces fue como, no. O sea, es un poco, siempre creo yo que tienes que replantearte el por qué estoy haciendo esto. Sí. O sea, por qué estoy en esta actividad? Qué es lo que me importa de esta actividad? Y pues lo que me importaba no era eso, güey. No era sufrir ni estar en el número uno. Lo que me importaba era divertirme, pasarla bien y seguir haciendo comedia. Entonces dije, produzcamos un programa que le dé servicio a eso. Sí, y aparte era irónico porque tú empezaste estando saliéndote de una jaulita que era trabajas en estreno y te habías construido otra jaulita que no necesariamente reflejaba lo que tú querías, güey. Totalmente, güey. No lo había visto así, pero era una. Pero sí, me hice otra oficinita. Otra jaulita. La chingada. Entonces me ayudó mucho tener un equipo y la verdad no me arrepiento y creo que dejar ir es uno de mis grandes aprendizajes del año pasado, porque tienes que dejar ir. Es ser el número uno. Tienes que dejar ir a ser tu todo. Tienes que dejar ir y así. Y entonces ya empiezas a tener paz a otros niveles, aunque quizás es menos glamuroso porque no estás en el acá, no eres el más importante. Pero pues de qué sirve ser el más importante si por dentro estás todo desmarañado, güey. Sí, aparte es un costo el tener que mantener algo que no necesariamente te refleja a ti, güey. Y pues a fin de cuentas te metes a estos tipos de carreras para hacerle fiel a esa persona, ¿no? Entonces, pues sí, ese fue el proceso y es muy chingón porque además trabajo con un equipo que son comediantes. Entonces, pues eso sigue siendo peloteo creativo y sigue siendo parte de mi chamba. Nos divertimos muy bien. Yo ya no tengo que ver nada de eso y me puedo dedicar a otras cosas que creo que también son importantes para la comedia en México. ¿Cómo es el proceso de colaborar con otros comediantes? Sé que estabas escribiendo un guión o estás, no sé si sigan, con O'Farrill. Querétaro en el espacio, no sabemos. Querétaro en el espacio va una película que no sé para cuando salga este programa si quizás usted ya la vio. ¿Cuándo es fecha tentativa que tienen de la película? No sabemos nada. Todo ha ido como saliendo ahí. Estamos ahorita apenas en marzo. Estamos, pues lo metimos una convocatoria. Es una película que escribimos que empezó como un chiste y se fue convirtiendo en una película. Empezó con la frasecita Querétaro en el espacio y dio risa y como que ahí creció. Hay un video, Juan Carlos Escalante, también conocido como El Puto Genio, tiene un programa que se llama Haun y sus amigos, que es un Zoom donde conecta gente. Entonces, de repente estás tú en tu celular y te llega un mensaje con una liga de Zoom y es métanse, tengo un programa, métanse. Entonces, se empieza a meter. Al principio los hacía de seis horas, güey. Se ponían un Zoom así seis horas a hablar. Y nos metimos Fran, Richie, obviamente Escalante y yo. Y ahí estábamos pendejeando. Y sale la idea de que algún día Jeff Bezos iba a ir a mudar a Querétaro y le iba a gustar tanto que se le iba a llevar al espacio. Y eso evolucionó a... Y puta, pues qué buena película, Querétaro en el espacio. Y de ahí nos dice Richie al siguiente, como, pues sí hay que hacerla, güey. La hacemos así toda culera en un green screen. Y de repente fue como, bueno, sí hay que hacerla, pero no culera, güey. ¿Por qué no la escribimos, güey? Y ya tenemos un guión y tenemos un proyecto y ahí lo estamos vendiendo. Y este... Y no sé... O sea, ya el guión está hecho. Sí. El primer draft. El primer draft de Querétaro en el espacio ya existe. No mames, qué chingón. Felicidades. Sí, gracias. Es una pendejada. A ver si alguien nos la compra. Eso es lo que queremos. Sí. Pero, este, eso es un proceso muy bonito. O sea, sentí, este, mucha satisfacción de que en la pandemia salió un producto creativo ahí, este, pues de un chiste. Y en una de esas es película, no sé. Si usted está viendo esto ya en diciembre. Ojalá que ya esté publicada. Sí, ¿no? Ya, ojalá seamos... ¿Qué, pero qué sigue? ¿Tienes el primer draft y buscas cómo distribuirla, publicarla? Lo metimos a una convocatoria. Por eso el deadline, tenemos un deadline de entregarla como muy firme. Una convocatoria de guiones. Sí, en una cosa que se llama Film Market Hub, que es como un marketplace ahí de películas. Y entonces, ahí metimos el proyecto. A la fecha todavía no sabemos qué pedo con eso. Pero ahí básicamente lo que te dan es eso, la posibilidad de conectarte con una productora. O sea, si ganas la convocatoria, te conectan con una productora y pues ya ves y vendes el proyecto. Pero pues ya con un guión, pues cómo lo vendes, no sé. Pero pues es ir preguntando y ir ofreciéndolo. A ver, sí. Hasta que suceda, güey. ¿Y tienes planes tú de meterte en todo el proyecto o nada más la parte de guión? No, total, todo el proyecto. ¿Tienes como la espinita de meterte en actuación? Digo, te metiste a teatro el año pasado. ¿Acabaste haciendo shows, sí, verdad? ¿Hiciste varios? Sí, 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 sí. ¿O llevabas ya un año haciéndolo? ¿Cuánto llevabas? No, la obra de teatro nada más la hice una vez, güey. Ah, ok. Una vez, güey. La preparé como un año. Qué mamá, qué hueva, güey. Porque es un pinche... O sea, siento que es como que... También siento que la comedia es como que lo quieres tener al mero pedo para cuando lo... Pues lo grabes, ¿no? Entonces es mucho estar... Es como el fútbol, que dejas de jugar fútbol y ya estás todo bien. No, mamá. Aquí era... O sea, es una obra de teatro que se llama Agotados en español, en inglés, Fully Committed, que es una... Es un show de una... Ay, Phil Barrera ya se fue. Ay, ay, ya se fue. Ahí está. Perdón, Lolita. Fue un tributo. ¿Qué? Pues es una obra donde tienes un actor que interpreta 38 personajes. Entonces es una obra de comedia. No es un monólogo, es como un show ahí de una persona bastante demandante. Entonces llevábamos un año preparándolo y yo estaba ya memorizado y vámonos. Lo hice una vez en streaming. Ni siquiera lo pude hacer con público en vivo, que es una cosa horrible el teatro sin público. Sí, horrible, güey. Y es... O sea, yo me ha tocado hacer conferencias en... Lo digo, pláticas, güey, en Zoom. Y es terrible no saber cómo está reaccionando la gente. Me imagino que con la comedia estar todavía peor. No mames, es... O bueno, el teatro, sí. Es bailar sin música. Es un vacío ahí como muy extraño que pues hemos aprendido a manejarlo. Y que... Y pues nada, pues yo estaba bien encabronado, güey. Porque pues pincho ahora la preparamos y la preparamos y nada más la pude hacer una vez. Y ya se me olvidó. Entonces, si la volvamos a montar, pues tengo que volver a memorizarla y trabajarla. Porque es bastante pesada. Y me emocionaba mucho porque justo era también un... Como un punto medio entre la comedia y el teatro. O sea, como que era una obra que estaba como que medio hecha para un comediante stand-up. O sea, no tienes que ser... Es como un gateway para ahora sí, ¿no? O sea, es como el... Es un híbrido. Y como que a mí siempre me ha gustado mucho la carrera del comediante gringo. No por malinchismo, sino por cómo van llevando las cosas. Cómo vas del stand-up al cine, ¿no? O sea, es como un camino bien chingón donde hay como mucho desarrollo personal. Y de repente dices, sí me quiero seguir dedicando al stand-up y ser Seinfeld. O no, ¿sabes qué? Me late irme al cine. Voy a ser como Robin Williams, como Eddie Murphy. Y me voy a ir por allá. Y como que siento que tienen el safety net de que si la cagan, siempre pueden seguir. Te pueden regresar al otro, güey, claro. Y aquí creo que no tenemos ese camino trazado. Y hay una oportunidad de hacer cosas distintas en tele y en cine. Que quizás si no nos toca ya tan maduro el asunto. Pero pues al menos ir rompiendo... Ir rompiendo ahí paradigmas, ¿no? O sea, este paradigma de que solo hay comedias románticas y demás. Pues creo que... Bueno, de entrada no, porque hay un chingo de cine mexicano muy chingón. Nada más que desgraciadamente creo que estas comedias muy famosas son las que hasta financian todo el sistema. O sea, si no manches Frida, usted sígase burlando. Pero si no manches Frida, no manches, no hay cine. O sea, de repente son como los negocios importantes que también hacen que el cine siga funcionando. Entonces hay que encontrar como un equilibrio entre todo. Y creo que hay una posibilidad de que lleguemos con otras cosas. No sé si lo hagamos bien, pero... Sí, me dijiste desde el capítulo pasado que traías como la espinita de hacer una serie y como que lo andabas peloteando. ¿Ahorita has escrito algo para ti? O sea, ¿fuera de ese guión para tu proyecto como stand-up? ¿Stand-up no, güey? El stand-up sí me ha costado mucho trabajo escribir. O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Se te ocurre la idea, la encapsulas? O sea, en el sentido de que te grabas un voice note o pones una notita y después la desarrollas y la trabajas. O sea, ¿es así el proceso? ¿Cómo es? Mi proceso creativo, porque cada uno tiene procesos distintos y es un poco como a ti te acomode. Pero pues todo nace de una idea que puede ser que la vivas. De repente estás platicando o estás pendejeando y vives esa idea. Vives la observación, vives lo que está pasando. O la otra es me siento y trabajo de escuela de a ver, bueno, vamos a sacar payasadas. Y entonces te pones a pensar y de repente ya tienes una idea. Y ya con esa idea... ¿Pero tienes bibliotequita de ideas o no? O sea, en tu celular. O sea, tengo en mi celular y tengo cuadernos y ahí las voy anotando. Nada muy estructurado. O sea, lo estructurado es una vez que ya te sientas a escribir. Entonces ahí sí, si tengo una idea, pues un poquito yo como funciono es un poco vomito ideas. Vomito, vomito, texto, texto, texto. Y a partir de ahí voy editando, escojo chistes y ahí se escriben chistes. Y pues los chistes los vas a ir a probar a algún lado donde ahorita no hay donde probarlos. Que también es un putazo. Para mí es como para qué escribo. No, y tú te grabas también, ¿no? Ajá, yo me grabo. Yo trabajo mucho el texto en el escenario. Entonces sí me cuesta... Hay otros comediantes, Carlos Vallarta, creo que sí va y trabaja en el escenario el texto. Pero como que es más su trabajo de texto sentado que lo que pasa allá en el escenario. Y a mí sí me gusta trabajarlo allá arriba en el escenario y como que ahí irlo moldeando. Y pues no hay dónde, güey. Entonces digo, ¿para qué escribo? Nada más me voy a frustrar más. Y no importa, pues tenemos tiempo para escribir otros proyectos, para hacer otras cosas. Es también lo chido de esta carrera que te puedes ir moviendo como tú quieras. Sí, aparte siento también que la comedia es un elemento que está presente en muchísimos formatos y se le pueden añadir. ¿Has escrito tú para otras personas cómo ha sido ese proceso? Sí. Escribiste para Adal Ramones, ¿no? Escribí para Adal al principio, junto con Gon Curiel. Y fue para mí un trabajazo, güey. De hecho, fue el primer trabajo que tengo yo. Pagado. Pagado, pues ya como comediante. Sí, pues... Y fue una chulada, porque aparte Adal de tipazo y trabajar con él fue muy chido y muy divertido. Porque además te toca show gratis de Adal Ramones cada vez que estás trabajando con él. Y eso, o sea, es otra sensación. Porque ahí escribes algo, lo peloteas, y luego ves que alguien más lo hace. Entonces hay una satisfacción distinta. Es una satisfacción como de, ay, guau, eso lo escribí. Y ahora está ahí vivo, gracias a alguien más. Es una satisfacción distinta a, yo lo escribí, yo lo hice todo. O sea, de hecho, el trabajo del escritor me parece más generoso que el del comediante. El comediante suele ser más egoísta. Somos más de, oh, yo lo hice todo. Soy bien verga. También siento que a lo mejor blinda como el beat a que solamente tú lo puedes hacer chistoso, sino que sea chistoso. O sea, es como una prueba de papel. Me compré el libro que sacó, este Seinfeld hace poquito, el de Is This Anything. Y está chido ver como esas ideas. Digo, yo lo escuché en audiolibro. Entonces, o sea, me gustaría hacer la prueba de que si lo leo, sigue haciendo sentido. Pero como el divorciar la voz del comediante del beat es un ejercicio muy poderoso, ¿no? O sea, poderoso en el sentido de que es una prueba bien cabrona que le tienes que poner a eso que estás escribiendo. Sí, y creo que eso hace a un buen escritor. Tener la capacidad de darle voz a quien sea con tu texto. Que cuando no eres tan buen escritor, pues todo suena a ti o todo suena a alguien más, ¿no? Que creo que, o sea, me identifico mucho porque yo, con mis libros, la neta, yo siempre digo que el estilo mata la gramática. O sea, yo prefiero sobresalir y que la gente lo lea con mi voz a ser avalado por los intelectuales de la literatura mexicana. Que probablemente sea un acercamiento para decir de que, ah, pues voy a depender de mi propio personaje, pero si alguien más lo escribe no va a hacer sentido. O sea, yo sí dependo que se lea mucho con mi voz para que suene chido. Pues es que también tienes que tomar tus decisiones, ¿no? O sea, si quisieras hacer un libro que le guste a la crítica literaria, no sé si, o sea, tendrías que estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero es que también hay como un tabú del youtuber que saca un libro. O sea, es como ese saltito incómodo. Pero ¿por qué si ha habido unos muy buenos, Roberto? Como el de Rubius, el de... No, no sé, la verdad no he leído ninguno, güey. Pero sí hay un tabú, ¿no? Sí, no, claro. O sea, yo cuando saqué el creativo me... Es que Facebook tiene... Facebook tiene como que está... Cuando tienes un Facebook personal, esta... Pues es como esta característica. Que si alguien sube una foto tuya y Facebook reconoce tu cara, te llega una notificación de que... Podría ser tú en esta foto. Entonces, la portada de mi libro es mi cara. Entonces, me llegaron fotos de profesores de la UNAM, de literatura, burlándose de mí. Y le tomaban foto a mi libro. Entonces, Facebook me lo mandaba. Me decía, mira, están hablando de ti. Sí, y me tocó eso. Digo, es como... Hablando de este tema... Y tú he hecho bolita, ¿no? Sí, de... Ay, ¿por qué? Pues sí, no, porque la neta al libro le fue chido. O sea, entonces era de que, güey, pues estos vatos probablemente estén proyectando que ellos no se animaron a hacer lo mismo. Y sí, obviamente carezco de preparación. Pero, pues, como quiera lo puedo hacer y lo puedo sacar. ¿Cómo fue para ti ese salto? ¿Sentiste a lo mejor un rechazo al principio del grupo de comediantes cuando sales de trabajar y te empiezas a meter a los escenarios? Pues fíjate que ahí era más... Era todo más ameno que ahorita. O sea, te vas encontrando barreras y te vas encontrando nos y gente que te dice cosas en todos lados, güey. O sea, no hay carrera que no tenga eso. Todo mundo es el profesor de la UNAM taggeándote y diciéndote cosas. Pero a veces es un profesor, a veces es un follower, a veces es... O sea, lo importante es, pues, de repente separarte un poco de estas cosas y no vivirlas como si todas fueran ciertas y te afectaran, güey. Porque cuando empecé a hacer stand-up, ahí todo era muy ameno. Éramos pocos, no había Netflixes, no había teatros, no había... Todo era como más tranquilo, pero al mismo tiempo sí había una resistencia porque precisamente yo entré a hacer stand-up porque yo venía de una generación que tomó un taller de stand-up con Concuriel y de repente llegaron, o sea, llegamos como ocho a probar chistes cuando antes en el Open Mic había 14 personas y los 14 eran comediantes. ¿Y había un círculo bien cerrado o no? Estaba como que hermeticón, pero pues tampoco no había mucho a qué cerrarse, güey. O sea, no hacíamos nada. Pero era más como, ¿por qué entraron nuevos? ¿No? O sea, ¿por qué hay gente nueva? ¿Y quién se cree? Todo mundo que puede hacer esto. Entonces hay tantita resistencia, pero lo que sí tiene la comedia es que es una profesión muy democrática en el sentido de que si das risa, pues eventualmente las cosas te van a seguir pasando. Entonces tú tienes que medio apechugar un poco y chingarle, chingarle, chingarle hasta que la gente diga, ay, ese güey está cagado, a ver, pues lo voy a invitar para acá. Entonces tienes que, si hay como una pequeña barrerita que tienes que ahí... Sí, un saltito de fe. Un saltito de fe de, ay, voy ahí y me dicen cosas y se burlan de mí. No importa, pues le seguimos dando, güey. Y así, pues hay gente que, pues Daniel Sosa apechugó ahí un chingo, güey. Estaban chingue, 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 chingue y pues mira ahorita dónde está. Entonces tienes, pues medio que tienes que separarte de eso también. Sí, también siento que, digo, a lo mejor suena cursi, pero sí te tienes que dedicar algo a lo que tengas inclinación natural porque en el momento en el que no te esté yendo chido, pues las actividades que usas para despejarte son precisamente eso. Entonces aunque digas de que puta, estoy hasta la madre y luego te vas a aburrir y luego qué vas a hacer, pues lo que te gusta, güey. Entonces el tener como esa inclinación natural, las cosas a las que te dedicas, te blinda de esos aspectos porque pues no tienes de otra más que despejarte con lo que te gusta hacer. Entonces también es como ponerte una propia trampa, ¿no? Sí, güey. Es que hay muchas trampas en el camino del ego porque pues estas cosas que donde estás tú solo trabajando y de repente la gente te aplaude y se ríe y hay como mucho ego, pues puedes caer en mucho, en mucho vicio que pues no te va a permitir avanzar, güey. O sea, tienes que tener la cabeza fría. Oye, y bueno, empiezas a hacer stand-up, te empieza a ir un poco mejor. ¿Cómo fue el proceso de llegar a tu primer especial? Tengo entendido que primero como que te dijeron, no, espérate, te falta tantito más, como que te arriste y dijiste la chingada, tengo que mejorar un chingo. Sí. Y empezaste, supongo que el proceso creativo que ahorita tienes que es escucharte y empezar a refinar. Y pulir, sí. O sea, me puse a, en cuanto me dijeron como todavía te falta para un especial, pues lo tomé como un reto de pues vamos a chingarle. Entonces el texto que ya tenía lo revisé y lo apreté y vamos más, 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 más. Pues hasta que de repente un día me invitaron y sucedió. Sí. Esto, una mezcla de talento, más herramientas, más suerte, pues que te hablen en ese entonces y pues tomé la oportunidad porque pues quién no iba a tomar esa oportunidad. ¿Cómo ves ese primer stand especial? Siento que no, digo, en general la gente no ve su primer nada como algo bueno, ¿verdad? Es más, incluso yo, por ejemplo, hoy que me aventé el creativo de la vez pasada, lo dije, ah, o sea, y me imagino que con un primer especial es todavía más grande eso. Sí, bueno, yo no, el primero me parece que no lo he visto en YouTube ni siquiera, lo vi en la edición de YouTube, en Netflix, en Netflix, no lo vi. ¿Qué se lo grabaste en Kitsania o no lo grabaste? Lo grabé en Kitsania aquí en la Ciudad de México y ni siquiera me he atrevido a verlo completo. Lo vi muchas veces en la sala de edición, pero no poniéndole play ahí y como que mira, nunca vas a estar listo para una cosa así. Sí. Y como nunca estás listo para las cosas importantes en la vida, nunca estás listo para casarte, nunca estás listo para estudiar, nunca estás listo, o sea, es tomar una decisión en cierto momento en el tiempo. No, involucra ese saltito de fe, perdón que te interrumpa, pero me llamó la atención porque vino hace poquito un corresponsal de guerra que se llama Santiago Furcade y el güey dice, pues me metí un curso de ser corresponsal de guerra, pero pues obviamente no le hizo justicia a lo que es, estoy en una puta guerra, están quedando bombas acá, güey. Sí, claro, ¿qué te pueden enseñar en la clase, no? Pues te como que simulan que te está yendo la chingada, pero pues sabes que es un curso, ¿verdad? Que es seguro, que es un terreno seguro. Pues sí, este, no sé si sea tan peligroso como ser un corresponsal de guerra, pero hay algo de eso, güey. O sea, lo tienes que, lo tienes que vivir. Y este, y entonces pues fue como va, pues vámonos a los madrazos. Y sí, yo estaba, sí, el primer especial fue para mí así como medio abrumador. O sea, lo hice y salió bien y está ahí, ahí está el producto y todo. Pero sí fue como que de repente, oye, ¿qué está pasando, güey? Porque tú estás, es muy fácil de repente decir como, no, es pinche especial, güey. Yo lo hago más verga, yo lo hago más chido, güey. Pero cuando estás ahí, cuando estás parado, cuando tienes cámaras, es una toma nada más. Es el show de tu vida, te lo estás, te estás jugando en 50 minutos tu carrera. Sí. Entonces, en cuanto más empiezas a pensar en la importancia del evento, más te das cuenta en, oh, oh, creo que no estoy listo. Sí. Este, y no hay mucho que hacer, ¿no? Porque pues los años, esta carrera es mucho de años y de experiencia, de vivir. O sea, no es una cosa que lo podamos resolver leyendo un libro ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos tiramos ahí, la grabamos y ya. Y era el Alex obsesivo con el proceso que no delegaba mucho el que estaba ahí o si hubo un yo nada más estuve en el escenario. O sea, tú lo hiciste, o sea, tu primera especial yo lo veo y es como una antítesis a los demás especiales que es como el rockstar produce. Y el tuyo es como muy íntimo. Sí. ¿Por qué lo hiciste así? O sea, fue por eso para no pensar en otras cosas. Pues yo veía que empezaban a salir especiales, que poco a poco iban creciendo, ¿no? Y entonces salió el de Richie en el Blackberry y luego creo que, oh no, y luego Sofía. O sea, lo importante es que yo veía que cada vez eran más grandes y más teatros y más majestuosos. Y yo, pues yo llevaba mis añitos en el stand-up, no tenía ese poder de convocatoria. Yo dije, pues tengo que hacer algo que sea honesto a mí. Entonces, si hago la mamada de ponerme en un teatro ahorita gigantesco y con candelabros y así, pues no es cierto, güey. Ese no soy yo, esa no es mi comedia, esa no es mi convocatoria. Picho mamador. Y entonces, pues el stand-up es eso, ¿no? Nada más es mamaduría y es ver ahí a güeros hacer cosas en lugares grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos algo chido? Algo que tenga que ver conmigo y me fui a eso que se me ocurrió. Y sí era el Alex Anal que quería controlar todo el proceso, pero también estaba yo muy asustado y nunca supe luego cómo meterme en el proceso. Entonces, de hecho, no tomé muchas decisiones por no saber cómo y no conocer la producción, no saber cómo producir. Entonces, pues como que yo tomaba decisiones de, pues qué ropita me pongo y qué chistes digo y dónde va a ser y hasta ahí. Traías un corte pelo bastante. Ahí traía del futbolista, ¿no? Así como traía, pues, y pues le delegué a Raúl Campos y al equipo de Blueprint, pues que hicieran todo. Me hubiera gustado meterme más, por supuesto, pero ni sabía cómo, güey. O sea, era así como de, este, ¿y cómo le hacemos? O sea, no tenía idea de nada, güey. No sabía cómo editar un especial. No sabía nada. Entonces, nada más, pues dejé que las cosas sucedieran. Intentaste hacer un retrato lo más fiel posible a quien eras en ese momento. Dije, pues al menos yo que controlo, pues los chistes y dónde vamos a hacer esto. Y dije, pues vamos a hacerlo, pues muy Alex, lúdico, muy Alex, ¿no? Como si fuera así el sello, ¿no? No, o sea, pero como soy yo, o sea, divertido, juguetón, payasón. Y por eso hice el show ahí en Kidzana. ¿Y cómo fue el avance al segundo especial? Ese ya te tomaste un poco más tiempo, lo hiciste un poco más lento. O sea, ¿cuál fue la diferencia? ¿Y cómo lo ves? ¿Hiciste también como un inter en galerías o en dónde? Sí. Que era como media hora, ¿no? Ese nada más subí como material para tener, o sea, como que era importante para... Para estar presente en YouTube. No tenía material en YouTube, más que luego el de Comedy Central, pero pues Comedy Central, como es de ellos el material, pues te ponen lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Entonces dije, pues necesito algo mío ahí nada más para tenerlo cubierto y grabamos un show en Guadalajara que estuvo muy bonito y esa es la media hora que está en YouTube, ¿no? Entonces como que era, cubrimos ahí YouTube y vamos a enfocarnos en Netflix, que para mí, pues más que un show era, pues era toda una pieza que queríamos hacer como muy chida de... No, digo, la neta, recomiendo ampliamente tu segundo especial, el Mejor Comediente del Mundo es un gran especial, la neta, y la rola que se aventó de los medarios también. El drome ese. Que vino aquí también, fue el primero que vino aquí en Ciudad de México. Maybe she's roaming. Y me platicó la historia de la rola y la neta se mamó y le da una gran profundidad. Pero ¿cómo fue el proceso de ese segundo especial? Que ya es un especial en el que sí tienes elemento de comedia, obviamente, pero ya te metes a un tema más personal. También, pues es como ya partes de algo que querías decir inicialmente. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo empezaste a pulir? Creo que ahí ya estaba yo más tranquilo. Ya no tenía la prisa de hacer un especial más que porque lo quería hacer, ¿no? No era esta onda de, ¡ay, qué story! No, porque si no estás, no estás. Sí, ya tenías tú la cartita de presentación, entonces ya te dabas. Ajá, y con esa tranquilidad para mí el pensamiento fue ¿qué quiero con este especial? O sea, para mí, ¿qué traigo a la mesa? Porque para mí siempre ha sido un poco eso con lo que hago es como todo chingón, Alex, pero o sea, ¿tú qué traes aquí a la mesa que nadie más traiga? Que creo que eso es importante, sobre todo cuando estás llevando productos creativos. Sí, claro. ¿Qué trae esto que los demás no puedan, no? Que creo que complementan el ecosistema del entretenimiento. Que creo que son como dos acercamientos. El acercamiento de perfeccionar algo que ya existe, que creo que es una forma en la que no te va a ir muy bien. Porque, por ejemplo, yo te podría decir que hay bandas ahorita que tocan mejor que ciertas bandas de punk en los 70s que son mucho más populares. Porque en su momento, en lugar de perfeccionar lo que ya existe, intentaron sobresalir con algo nuevo. Entonces, cuando intentas, imagínate, quieres hacer el nuevo Bling 182. A lo mejor tocas mejor que ellos, güey, pero el peor es que ya existe Bling 182. Entonces, la gente ya no se va a tomar la curva de aprendizaje de entrar a tu banda porque es muy parecido a lo que ya hay. Entonces, sí te sigo con ese elemento disruptivo que es importante. Por ejemplo, Ed Maverick la rompió, siento que por eso. Porque propuso algo que no estaba sonando. Claro. Y ahorita pues ya hay mucho folk ahí que quiere salir y pues no es el madrazo que tuvo Ed Maverick. Porque ya existe ese presente. Y no es una onda de ser pionero, ¿eh? O sea, lo veo más como, trato de que sea una chamba luego como de equipo, el stand-up, aunque no lo es, pero pues cada uno tiene un rol y cada uno dice ciertas cosas y ciertos, o sea, cada uno trae algo, güey, ¿no? O sea, creo que eso es como lo chingón. Entonces, pues ahí dije, o sea, de hecho ni lo planeé así. O sea, eso fue ya cuando me empezaron a pasar cosas también a mí. Porque yo tenía mi show de stand-up, el cual estaba ya tureando y llevábamos como un año dándole vueltas. Y entonces me entero que tiene cáncer mi hermano. Y la primera decisión que yo tomo es no dejar de trabajar. O sea, decidí seguir haciendo lo mío sin tampoco descuidar a mi hermano y el proceso por el que íbamos a vivir, ¿no? Pero en ningún momento dije, no voy a dejar, o sea, fue una onda, te digo, yo creo que como medio de ego, de ahí como muy egoísta, de no voy a dejar que esto me gane, que esto que estoy viviendo, yo voy a seguir trabajando como si nada y vamos a tratar de llevar las dos cosas. Entonces, fueron unas épocas bastante raras en las que yo estaba, estábamos grabando de portología todavía en esos momentos, Diego Rich y yo, más tenía a Tur y además tenía a mi hermano con cáncer. Y entonces las cosas empiezan a pasar y empiezan a complicarse. Y precisamente el momento con el que yo cierro el especial, lo vivo, y como que ahí me hace clic la cabeza y digo, este momento yo no sé en qué va a acabar, pero este momento yo creo que lo debería de conocer todo el mundo. Creo que aquí hay como un mensaje muy poderoso. No sé cuál va a ser el mensaje, no sé si el final va a ser feliz o va a ser un final triste, pero yo creo que este es un gran final. Y muere mi hermano. Y entonces yo no pensaba en otra cosa más que en hablar de eso. Entonces, cuando me quería subir al escenario, todo lo demás no me parecía importante. O sea, no les pasa que cuando van al súper, o sea, eso como que no me movía. Sentías que era como una versión desactualizada de ti. Por ejemplo, también supongo que con el tema Godín te pasó algo similar, que pues ya no estabas en ese momento, entonces como que te vas desactualizando. Totalmente, sí. Y trato de que lo que hago en el escenario sea un reflejo de mí en ese instante. Y yo no quería hablar de otra cosa. O sea, para mí nada me parecía más importante que eso. Horrible, porque también sí sentía yo que creativamente tuve como un tapón. O sea, como que no tenía ganas de pensar en otra cosa. Era un elefante en el cuarto. Ajá. Nada me parecía chistoso, nada me parecía interesante. O sea, era un momento complicado. Y me subo por primera vez ahí en la Caja Popular en Querétaro, que es un bar de stand-up muy importante para nosotros y para la escena. Y justo tenía show ahí y como que ya tenía ganas yo de hablar de esto. Más o menos lo había pensado y todo, pero ni siquiera lo había escrito. Y le digo a mi esposa que estaba ahí, le digo, oye amor, no te espantes, pero yo creo que al final del show voy a probar algo nuevo. Tú tranquila, no pasa nada. Y ya, y no le avisé a nadie. Siempre me ha gustado mucho como sorprender al público. Y me subí, di el show y al final hice ahí un trastabilleo de, pues que se terminó siendo el final que ven ustedes ahí en la especial de Netflix. Pero pues me eché ahí a capela, este, como de unas ideas que pues más que chistosas fueron tristes. Y este, una cosa ahí medio funesta y rara y yo andaba así temblando. Y ahí acabé el show y ya, y ya me fui. Y dije, no, es que aquí hay algo. O sea, aquí hay, esto está muy cabrón. Esto es algo que, que creo que está chido que esté allá afuera. Y entonces, pues me dediqué a trabajar ese final, ¿no? A darle un equilibrio correcto entre chistoso y tristeza. Que no estuviera ni muy triste ni muy chistoso. Que tuviera como un mensaje poderoso. Y pues para mí, que era lo más importante y la prioridad, que era pues honrar a mi hermano. Entonces, pues un año más dando vueltas ya con ese show, ya con ese final. Y ahí fue cuando ya llegué a tenerlo listo. Y en ese momento se lo presentamos a Netflix y dijo, nada, pues está toda madre. Vamos a grabarlo. ¿Del momento en el que muere tu hermano al momento en el que lo pruebas? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi hermano, yo creo que como un mes y medio, güey. Es que no, no sé, o sea, ¿cómo fue lidiar con eso tan pronto, güey? O sea, a mí me impresiona muy cabrón. Sí. El que hayas tenido esa capacidad. Porque sí, o sea, sí te pudiste haber bloqueado creativamente hablando. Porque claro, obviamente, pues es algo que va a predominar en cualquier aspecto de tu vida. Pero se me hizo, o sea, se me hizo el ejemplo perfecto de cómo la comedia pudo lidiar con una situación bien dolorosa. O sea, yo jamás, yo no sabría si podría llevarlo a ese nivel. Y es algo que admiro y en su momento te mandó un mensaje y te dije, güey, te mamaste por eso. Y mi más ahorita que veo esa cercanía tan cabrona, el chile respeto, güey, neta. O sea, sí es una pieza que sí, sí es. Y la vi hoy, o sea, otra vez y vi el final y dije, o sea, como que regresó esa admiración a ese momento que me tocó verlo en pabellón. Ay, muchas gracias. Gracias por las lindas palabras, güey. Y es, pues fue, es un proceso en el que es raro porque te tienes que desapegar un poco. O sea, no lo puedo vivir todas las noches que yo contaba eso. No lo podía vivir en carne propia como actor del método. Al contrario, güey, o sea, tenía que tener el texto y como que un poquito desapegarme para poder entregarlo. Porque yo dije, no quiero estar llorando en el escenario. O sea, como que no, al contrario, se me hace más poderoso poder entregar el mensaje así completo. Entonces, pues trabajé mucho en eso y fue, era nervio. O sea, sí era así de temblar cuando lo iba a contar, de que se me quebrara la voz. Luego me iban a ver familiares, porque mi familia no sabía que el show tenía eso. Nunca supo. O sea, hasta que lo vean. No, y no verlos llorar a ser poderosísimos. Entonces, imagínate que estoy grabando el especial ahí en el Teatro de la Ciudad, en la primera función. Y uno de mis hermanos sí fue a la función, estaba ahí en el público. Y era la primera vez que lo escuchaba y lo estábamos grabando en Netflix. Y él no tenía idea. Él no tenía idea. No, en mi familia nunca le dije nada. Porque para mí lo interesante del show era eso. Sí, claro. Era también llegar a un show y que te sorprendiera. Entonces, nunca se lo dije a nadie. Y pues fue muy bonito. Y creo que la toma que quedó es esa, la que está mi hermano ahí en el público. Y pues nada, se siente una vibra chida. O sea, aprendí también a disfrutar mucho ese momento. Y después te vas enterando de mucha gente que vivió procesos de cáncer, que se acercan a ti y te dicen, güey, gracias y me hacía falta algo así y qué bueno. Y para mí era eso, era pues hablemos de cáncer, no pasa nada. Es algo que nos da un chingo de gente. Y ya es un estigma. ¿Por qué no? O sea, que hay que darle visibilidad también a eso. Y creo también que verbalizarlo es poderoso. O sea, decía Lacan que la palabra mata la cosa. O sea, tú tienes un tramo, una experiencia muy cabrona, que pues es un sentimiento ambiguo en tu cabeza. A la hora de estructurarlo en palabras, lo delimitas y lo puedes atacar, o lo puedes combatir, lo puedes interpretar, o te puedes empezar a contar una historia que te brinde un poco más paz. Pero sí es necesario tanto la terapia para sacarlo o en tu caso escribirlo, güey. Y se me hizo bien interesante cómo dijiste que divorciaste bien cabrón el material, que pues es una parte muy dolorosa de tu vida, del performance en el escenario. Porque sí, o sea, nace de una parte muy personal, pero sí lo viste bajo los ojos del comediante y la estructura que le diste fue muy, pues fue muy de teórica, de comedia, no sé cómo explicarlo y se me hace bien interesante eso. Sí, fue, te digo que, de hecho no tengo escrito eso en texto, todo ese final fue una cosa que íbamos como malabareando ahí en la cabeza y en el show y equilibrándolo y al final lo disfrutaba mucho. Y ya hasta ya en los últimos shows yo tenía esta onda como medio de villano, veía a todos ahí sentándose en el teatro y decía, ay, no saben, no saben que el rato les espera este chingadazo. Entonces, pues también creo que eso es importante, que te emocione lo que estás haciendo y que te desacomode de tu lugar. Y pues es un show que disfruto mucho y que me gusta mucho que esté ahí para que la gente lo vea. No, neta, felicidades. Digo, vayan a ver El Mejor Comedante del Mundo, está ahí en Netflix, neta, es un gran show y sí lo disfruté mucho porque es muy diferente. Sí. O sea, tiene un elemento muy diferente y es, pues sí, es una pieza diferente, güey. Hablando de la parte creativa, tú tienes muy dividida como que la parte, o sea, yo sé que es una súper mamadora que autocite mi libro. Sí, por favor, por favor. Pero en mi libro creativo que lo pueden comprar en robertomacheta.com, tengo un capítulo, güey. Y en tiendas de la UNAM. ¿En tiendas de la UNAM? No. Ojalá, güey, estaría bueno. Sí. Estaría chido ir a presentar el próximo libro ahí. Ya, 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 ya una. Sí, bueno, a lo que iba es que siento yo que la persona creativa tiene que tener como estas dos personalidades, que es la parte artística, que le pongo el artista del libro, que es como esta parte caótica que busca inspiración y vive cosas. Y luego está como la parte del editor que como que delimita. Dice, oye, güey, pero si hagas un chiste, eso te va a llevar la chinga. Entonces, como que es esa parte más controladora. ¿Tú sientes que internamente tienes eso o tienes a alguien que te está como delimitando de que, oye, pues a lo mejor no podemos hacer Querétaro en el espacio, en el espacio porque no nos alcanzan. Necesitas tener esa parte. ¿Es interna o cómo es? Es, es, a ver, de todo, ¿eh? Mucho, luego con Yara, con mi esposa, ella es muy buena luego para... Aterrizar. Para aterrizar y como la parte racional, como para decirme, oye, quizás aquí te pasaste o esto no está chido, pero chécalo tú, ¿no? O sea, porque tampoco me da la línea editorial, sino nada más me dice como, oye, yo creo que este chiste como que suena como que medio homofóbico, ¿no? Y entonces ya ahí pensamos y la vamos editando, pero yo trato de, pues trato de hacer cosas divertidas siempre, güey, para el público. Entonces, en cuanto veo algo que es contraproducente al entretenimiento, como que automáticamente lo edito. Ok. Entonces, pues un chiste, por citar el ejemplo anterior, si tengo un chiste homofóbico, pues yo sí que voy a tener una reacción con el público que no es, o sea, no es la que yo quiero, no es, yo no quiero entretener así. Entonces, solito lo quito, o sea, no es una cuestión ni como de autocensura, sino más como de, trato de hacer las cosas que me representan y como que esa es la única que me pongo, güey, o sea, no... Pero cuando trabajas en tiempo real, no te pasa, por ejemplo, en el podcast que tú tomas en los... A mí me da muchas veces cruda de podcast, que tomas y puta, dije una mamá, ¿te pasa eso? O sea, cruda de podcast... O sea, pues tío, también supongo que cruda en el escenario de que puta, dije a lo mejor alguna mamá, o sea... Y en el podcast también, ¿te pasa la cruda de podcast o no? No, pues, digo, tenemos obviamente la bondad de que no es en vivo el programa, entonces, pues luego eso me ayuda a que cualquier cosa le mochemos, que no es el espíritu. Claro, la idea es dejarlo más puro posible. La verdad es que editamos muy poco y de hecho lo más que editamos es porque mandamos cosas al canal exclusivo para que luego la gente las vea, pero no... ¿Cómo se llama la Sociedad Secreta? La Sociedad Secreta, sí, 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 sí es que existe, no lo sé. Ah, no, no puedo hablar de... es como Fight Club. No, no sé, no sé de qué estás hablando, Roberto, realmente, pero... Podemos acortar esta parte. Sí, por favor, sí, la editan. Pero no suelo editar mucho y si sí, también eso te ayuda cuando tienes un equipo. O sea, el buen Muñe, ese güey es muy chido para luego decir, oye, güey, esta parte creo que la neta no, vamos a quitarla, ¿para qué nos arriesgamos? Y vamos dando el producto que queremos. O sea, para mí es importarte, por ejemplo, al menos en el podcast, nunca lastimar a nadie, no es un podcast de chismes, trato de que el invitado brille. Sí. Entonces, si hay alguna cosa contraproducente a eso, lo quitamos. Ya. ¿No? Entonces, pues como que tú tienes que ir haciendo tus reglas de qué sí hago y qué no hago. Sí, así te despersonificas del método de quitar cosas porque ya tienes una serie de valores puestos, ¿no? Sí, y no es censura, no es así son las cosas. O sea, también es un producto de entretenimiento. Yo quiero entregártelo de la mejor manera posible. Y así funciona también cuando hago stand-up. Trato de entregarte lo mejor posible. Sí. Y pues también soy muy neuras y me gusta mucho satisfacer a los demás. Entonces, pues cualquier cosa que no satisfaga a los demás a mí se me hace contraproducente. Ya. ¿Cuál es tu modelo de negocio actualmente, güey? Tienes el podcast, tienes ya tu estudio, tienes, estás involucrado en distintos proyectos. Sí. Eres obviamente comediante de stand-up, pero pues ahorita no ejerces tanto, güey. Pero ¿cuál es tu modelo de negocio o cómo, 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 de qué vive, Alex? Mira, compras tres casas, rentas dos. Y te haces millonario, güey. Y te haces millonario. Está fácil y eso está ahí en Recreativo, Roberto Martínez, para que lo vean. Capítulo 43. Capítulo 43, Las Casas, así se llama. ¿De qué vivo? De, de, de mucho amor. Y este, no, de stand-up, güey. El, el, hemos hecho muchos shows para empresas, pues, pero que son ahí, este. Privados. Privados. Y eso ha sido, afortunadamente, pues yo pensé que no iba a haber nada de eso. Y afortunadamente se están arriesgando las empresas a llevar entretenimiento, aunque sea de esa manera. Sí. Y, 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 pues, muchos shows ahí. Eh, porque básicamente el podcast, pues, más que negocio, pues, se autofinancia, pero no es una cosa que. Sí, paga el propio equipo el podcast. Paga el equipo, le paga a todas las personas con las que, que, que trabajo. Entonces, todos salimos muy contentos al respecto y ya, güey, o sea, de, de eso. Eh, también la, la pandemia, pues, nos ha ayudado con algunas campañitas publicitarias. Si usted me ha visto ahí en Instagram de, en algún anuncio, gracias, gracias por ver el anuncio. Y compre usted ese producto. Y ya, y de eso estamos viviendo, que, que de alguna manera, pues, siempre ha sido también el pan de esta profesión. Porque, pues, el stand-up es una cosa que, que si bien es negocio, este, pues, al menos en mi caso, ¿no? Es así, este. Sí, tienes, tienes que tener primero como esa red y vivir también, este, bajo la idea de que no necesariamente haces arte para hacer dinero, sino haces dinero para hacer arte. O sea, tienes, te das tú mediante otros, este, pues, mediante otros medios la posibilidad de ejercer algo que te gusta, que al principio no es muy comercial, ¿no? Y vas metiendo, o sea, la verdad. Y eventualmente creces, obviamente. Cada quien tiene su, su esquema y cómo decide hacer las cosas. A mí me parece muy afortunado que, por ejemplo, si hago una, dos, tres campañas en el año, eso a mí me permite estar tranquilo para poder hacer la comedia que a mí me gusta. Entonces, porque creo que también la, la creatividad tiene que funcionar con la tranquilidad. Claro. Nunca, la creatividad no funciona con, con la presión económica porque empiezas a tomar decisiones con dinero, no con creatividad. Sí. Entonces, a mí me parece muy afortunado y soy muy privilegiado en poder decir, hice estas campañas y entonces podemos hacer una película a todos marihuanos que se llama Querétaro en el espacio, a la que no tengo presión en venderla, no le debe a nadie, no le teme a nada y es un producto que hicimos, pues, divirtiéndonos, güey. Sí. Y si para eso tengo que hacer una campaña, que además, cuando hago campañas, trato de que sean, pues, al menos marcas que consumo, que trabajo con PlayStation. Sí, a tu estilo. Grupo Modelo, Búfalo, ¿no? O sea, son marcas que. Con las que tú comulas. Con las que yo comulgo y la verdad, si no comulgo, no las aceptamos, güey. O sea, no, no, no las hago. Entonces, pues, hago unos anuncios para poder hacer mis pendejadas. Pues, qué bonito, güey, ¿no? Y ese ha sido como el modelo, al menos pandémico, que ha funcionado. Déjame ir al baño, güey. Por favor. ¿Quieres más agua? No, aquí yo sigo. Y entonces, les platicaba. ¿Listo? Sí. Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña interrupción técnica. Una micción. Vino hace algunos días el buen Richo Farrell. Sí. Y vino con unos tragos de encima. No me digas. Y me empezó a contar un poco de cosas, quizá un poco de más. No tuvo esa edición de la que platicamos hace 10 minutos. De hecho, el vato vino y dejó su mochila, güey. Esa mochila que está ahí abajo del escritorio de este vato. Lleva aquí como cinco días. Guau. Está ahí puesto. Guau, guau, guau. Sí, sí, sí. Vino muy Richo y todo esto que estás escribiendo, sí. Pero algo de lo que me dijo es que tú habías desbloqueado la forma de imitarme a mí, güey. Entonces, quería... Ah, que yo la había... No, no. Pero, ¿sí? ¿Tú crees que sí? Soy mal imitador. O sea, que te quería preguntar cuál era esa forma, güey. Como, no sé, nada más. Eh, este... Digo, si te estoy preguntando en The Spot. No, hombre, porque si nos podemos pitorrear de algo, siempre será bien recibido. Mira, era más o menos... Es este... Hola, ¿cómo? Bueno, bienvenidos a Creativo. Estamos acá con un rapero que no conozco, pero... Este... Pues sí, cuéntame tú, ¿cómo lo haces para rapear? O cómo... Ya, no sé si le hice justicia a Roberto Martínez. La gente lo dirá, digo, con toda... La neta siento que es una buena invitación. A lo mejor un poco más ranchero de lo que... Más ranchero, bueno, lo hacemos más de Allende, Nuevo León, ¿va? Lo ponemos más, este... No sé, sí, algo por ahí. La voy a perfeccionar, o sea, para que cuando grabemos el episodio 8... Ya llegué yo con peluca y todo, así de... Bueno, pues este, mi cuarto libro, ya, públiquelo una... Oye, hablando de raperos, vi que llevaste al alemán a tu podcast. Sí. La neta te habías emocionado, güey. Sí, güey, la neta, güey. Sí, bien fan. ¿Cómo fue ese proceso de llegar al alemán y la plática o la entrevista, güey? Pues, o sea, siempre... He admirado mucho el camino del alemán, porque pues es un güey que... Digo, fuera del personaje de rapero que ves ahí, pues es un güey que le rifa muy cabrón, güey. O sea, trabaja un chingo, está siempre... Y se puede ver ahí en esa entrevista, él siempre tiene esta mentalidad de hacer las cosas a nivel internacional, ¿no? O sea, de cómo hacemos un clip, pero que se quede aquí para siempre, güey. Y vamos a hacer pinche rap mexa y van a ver que el rap mexa es el chido y vamos a hacerlo a nivel internacional, ¿no? O sea, tiene... Creo que tienen una mentalidad muy triunfadora, muy chingona, güey. Es que el rap pasa que es... Creo que lo decía Farrell cuando vino... Bueno, una de esas entrevistas que me eché decía que el rap es como un mantra de éxito. O sea, todas las canciones de que sí, vamos a romperla, reventarla. Entonces se vuelve como un mantra de ambición, güey. Que digo, muchas veces no es muy sano, pero sí se nota bien cabrón esa mentalidad de... No, de vamos a hacerlo. Y aparte, este güey sí lo hace, güey. O sea, el peor es que sí va avanzando y sí va creciendo. Y andan viendo... O sea, no es nada más palabras, ¿no? O sea, es como... Cantábamos con Snoop, pues cantábamos con Snoop, güey. Y así va, güey. Y él me dijo... Y si Snoop no decía que no, pues de todas maneras yo iba a sacar la canción, güey. Eso iba a pasar, ¿no? O sea, es un güey que es muy enfocado a resultados. Sí. Y pues sí me daba como mucha emoción y nervio tenerlo ahí, güey. Porque pues también... Pues yo soy lo menos rapero que existe. O sea... Se hace que yo te gano un poco. Ajá, sí, así como este biche niño blanco. ¿Qué del rap, no? Entonces, también estaba como muy emocionado de... Pues encontremos un punto en el que también conectamos. Porque creo que tiene cosas muy chidas que platicar. Y pues efectivamente, el güey es bien rifado. Llegó ahí. Es todo un personaje. ¿Pero cómo fue? ¿Le mandaste un Instagram mensaje? Fíjate que en ese específicamente nos contactó la disquera. Ya. Porque yo como que no le escribía. Porque hasta me daba como... O sea, de respeto, ¿no? Así como de... No, pues el alemán... Ya habrá tiempo, güey, ¿no? Cuando caiga, será. Y me escribe la disquera. Y yo, sí, ¿qué? ¿Ustedes me lo están pidiendo? Adelante. Claro que sí. Venga, chupacá. Y ya. Y le cayó al estudio. Yo la llevo muy bien. Pues con algunos otros miembros de la Homegrown. La llevo muy bien con la banda Bastón. Con el yoga. Entonces, siempre me ha parecido como un colectivo bien chingón. Que hacen de todo. Y cosas muy interesantes. Haciéndolo fino. La Homegrown, máximo respeto. Oye, ¿te llamas Alex Fernández? Sí, señor. Como tenemos entendido y como dice el capítulo. Hay varios Alex Fernández, Alejandro Fernández. Es correcto. Que también están posicionados muy bien. Me identifico porque hay un Roberto Martínez que siempre me gana en las búsquedas. ¿Cuál es el Roberto? Es un director técnico belga. No, no. Es español, pero es de la selección de Bélgica. Y siempre que lo busco sale su cara, güey. ¿Para ti es algo frustrante o no? O sea, no frustrante en el tema de Ogo, sino de que la gente te quiere buscar y aparecen esos. Me preocuparía. No, porque como que pues creo que la gente que me ve es porque me quiere ver, ¿no? O sea, no son como búsquedas. A ver qué sale y voy a ver a ese Alex Fernández. O sea, como que nunca me ha preocupado. Se me ha hecho chistoso que tenga un símil ahí como ranchero. Pero como son cosas tan distintas, güey. Creo que no me quite el sueño, la verdad. Al principio, cuando empecé a hacer stand-up, ya hacían mis chistes. Y no soy el potrillo. Y qué onda con esto, ¿no? Sí, vi que has tirado un chingo la anécdota de la botella. Ah, lo de... Sí, sí. ¿Cuál? ¿Cuál de la botella? O sea, que Alejandro Fernández, el rumor que tenía. Ah, claro. Sí, bueno, siempre me han contado esa anécdota. Es que es una anécdota que luego aparece en todos lados. Como que es tu icebreaker, ¿no? Ajá. De que Alejandro fue así y como se... No, pero yo no tengo botella. Ah, no, no. Bueno, de hecho, yo nunca he dicho que yo no tengo botella en el culo. ¿No se sabe todavía? No, 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 no. ¿Por qué? Pero ese chiste sí me lo hacen mucho. El que yo digo normalmente es como, este... Pues busca a Alex Fernández y el que no tenga sombrero. Ese soy yo. Y luego cuando... Pero también eres tú Alex Fernández, estás Alejandro. Tú eres Alejandro, sí. Pero su hijo ya es Alex, ¿no? Ajá. Pero tú eres Alex F de Z. O sea, cada vez... Yo voy así, al rato nada más voy a hacer un sonido. Mi forma de distinguirme de ser Roberto Martínez fue ser Roberto M de Z. Entonces, si es de que si me invitan a algún lugar, si digo que... Y nos hemos escrito ahí el Alex Fernández, el ranchero y yo. Y es chido y todo. O sea, la verdad es que como no, me molestaría más que hubiera de repente ya un comediante llamándose también Alex Fernández haciendo lo mismo que yo. Ahí sí, bueno, pues platicamos, ¿no? Porque pues no nos conviene a ninguno de los dos tener el mismo nombre, güey. Pero no, es una curiosidad ahí muy extraña que... Pues bueno, aparte del folclor. Cuando vas a Guadalajara, mira muchos chistes al respecto. ¿Cómo es tu rutina diaria, güey? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo estructuras tu día a día? ¿Es caótico? ¿Es estructurado? ¿Cómo es? Es todo menos rutina. Ok. Mucho lo dicta la agenda del día. O sea, lo que tengamos que hacer ese día, a partir de ahí vemos a qué hora me duermo, a qué hora me hago, a qué hora... Sí, o sea, por ejemplo, mañana, que es domingo, voy a Ciudad Juárez, güey, a las 11 de la mañana. Entonces, pues bueno. ¿A qué vas allá? Voy con los delitos legendarios. Ah, ok, qué chingón. Y este... Digo que ya va a estar disponible el podcast cuando... No, ya, pues entonces... Ya vas a tener dos con ellos. Ya se supo, ¿no? Pero entonces, pues bueno, no puedo ni siquiera planear el domingo. O sea, todo cambia. Entonces, pues básicamente dependiendo... De hecho, así mi esposo y yo es como mañana, ¿qué tienes? Y yo que tengo, ta, ta, ta. A partir de ahí planeamos el día y ya jugamos. Y como hacemos, o sea, ella es fotógrafa, tenemos horarios muy distintos, pues normalmente lo que nos funciona mucho es agendar las cosas. Entonces, ahí vamos a cenar. Bueno, pues lo agendamos y ya está ahí, ya no se nos olvida. Y entonces ya cuando se va llenando la agenda, tenemos nuestros espacios. Entonces, pues vamos hasta agendando un poco nuestros espacios personales. Y lo laboral, pues nada más trato de hacer algo en el día. Porque si no, sí me entra la neurosis. Con que hagas una cosa al día laboralmente productiva y hagas como palomita. Y ya más o menos hoy tengo como días porque, o sea, los lunes se estrena Super Cuates, los martes sale podcast, el miércoles pues ahí veo otras cosas, el jueves, ¿no? O sea, como que ya más o menos tengo el tema del día, pero pues todo lo voy moviendo. Dependiendo. Sí, un cagadero, un desmadre. ¿Cuál es tu relación con sustancias que alteran tu estado de conciencia? Ya sea alcohol, marihuana, lo que tú quieras. Mi relación todo bien, métanse lo que quiera todo mundo, o sea, me da igual. No soy alguien muy arriesgado en ese territorio. Ok. Sí, o sea, no soy un güey de ¿qué? ¿A poco sabías que te metes esto? ¿Ves no sé qué? Como que no me importa. O sea, como que no veo. Pero ¿te lo metes en plan de fiesta o en plan introspectivo o cómo es el...? No, el alcohol, el alcohol y yo hemos tenido una relación ahí muy linda en la que a veces es muy amigo mío, a veces no es tan amigo mío. Ahorita, por ejemplo, no estoy tomando mucho. ¿Por qué no, güey? Pues es que ya también en la pandemia ya tomé mucho. Ya, ok. O sea, ya pinche pandemia ya, o sea, todo abotagado. Usted me ve, ya estoy, ya perdí años. Ya en esta pandemia me quitó cinco años de vida. O sea, sí hubo, al principio de la pandemia, me acuerdo que como que sí tomábamos mucho en la casa, Yara y yo, así como de, pues ¿qué? ¿Una cubita? Pues una cubita es martes, ¿no? Y de otra, pues otra. Y luego peda, ella y yo nada más. Y así como, ay, no. O sea, eso no es sostenible. Sí. Porque el güey es poco productivo. Definitivamente. Entonces, ahí fue cuando le bajamos al alcohol. Pero quién sabe, es que luego también hay raza que normaliza el alcohol. Por ejemplo, Darius vino, güey, y el vato se toma como 10 horas al día y es parte de su proceso. Pero pues también porque el vato está en el estudio. También siento que depende mucho a qué te dediques. Obviamente depende mucho a qué te dediques, ¿verdad? Si estás todo el tiempo en el estudio y como que... Pues como la marihuana y los raperos, güey. O sea, también es un estímulo que a ellos les funciona porque todo el tiempo necesitan estar... O siento yo, a lo mejor es mi percepción nalga de cómo es una vida rapero. No, para mí son... Sí, sí, ¿verdad? ¿Qué tal que...? Desayunse de la marihuana, ¿no? O sea, se viste, camisita, escriben su canción y todo, ya se ponen su atuendo para rapear. Y están todo el tiempo en el estudio así, güey. Sí, trabaja y trabaja. Y un poco más, ¿no? Hasta hablan... Hasta hablan cerecitos. ¿Me puedes dar esa toma otra vez, por favor? Gracias. Este... No... O sea, para mí siempre han sido como más sustancias lúdicas que productivas. O sea, con el caso de la marihuana, a mí la marihuana me apendeja y me pongo a ver caricaturas japonesas. O sea, no... No hay mucha chamba ahí. No, no se genera mucho... No, no, no. Es así como de... ¡Ay, no vayas, qué ricos, no chetos, güey! Eso soy yo. Sí. Entonces, no las mezclo con el trabajo. Porque a mí no me funciona. El alcohol, cuando estábamos en tour, pues era una, dos chelitas antes. ¿Tienes ritual para subirte a escenario que tienes sweet spot de que dos cervezas estoy al pedo o no? No, no, no hay... Es como me vaya sintiendo. Siempre pedimos, en el camerino pedimos agua, cervezas y café. Dependiendo de lo que necesites. Y dependiendo de cómo esté la movida. Porque pues luego cuando viajas, pues luego no puedes dormir o no puedes descansar chido. Entonces, pues un cafecito y vámonos a dar show. Si andamos descansados, hay pues una chelita. Entonces, ahí voy tomando decisiones. Dependiendo de cómo te sientes. Ajá, ajá. Pedimos ahí nada más como las tres cosas que necesito. Y ya, y normalmente estoy muy relajado en el camerino. No me gusta tener mucho desmadre, ni mucha gente, ni mucha fiesta. Este, pues voy a chambear. Se chambea. Y ya después de chambear, ya pues cagadero, ¿no? Que en realidad lo que me gusta es comer mucho. Entonces, cuando viajo, siempre procuro ir a comer. A restaurantes ahí. Ajá. Algo de ahí. Este, porque la comida me astromama. Bueno, ¿te consideras un hombre de fe, güey? O sea, ¿en qué crees? ¿Qué te motiva? No. No, no creo que. Crecí en una familia de fe. O sea, mi papá en paz descanse. Y pues siempre me llevaba a misa los domingos y a huevo. Y vámonos. Y era como muy, si era como muy conservador en ese aspecto. Pero también, afortunadamente, en la vida, pude ir a una escuela muy librepensadora. Este, totalmente laica, este, pluricultural. ¿En primaria, secundaria o en donde? Primaria, secundaria y preparatoria aquí en la Ciudad de México. En un colegio que, que pluricultural, donde siempre hubo de todos colores, sabores, tamaños de personas, donde nunca hubo religión. Y yo sí le atribuyo mucho a esa escuela, un poquito el desarrollo de mi pensamiento crítico de muchas cosas. Y una de las primeras que me empecé a cuestionar fue como la religión, ¿no? Y ahí fue, ahí yo fue cuando tomé la decisión en la prepa de, pues esto no es mi pedo. La neta no me late. Y pues soy ateo. ¿Y en dónde encuentras motivación en la vida, güey? Digo, me identifico, yo tampoco soy religioso ni creyente en algún ser supremo. Pero tengo, pues, te tengo ahí como una ambigüedad. O sea, siento que mi forma de ver la religión es que tú construyes tu propia religión personal y eso te motiva a ser una mejor persona. Y lo que importa de la religión de alguien no necesariamente es la historia que se contó de esa persona para llegar a eso, sino el valor epistémico o lo que lo hizo ser. Si para ti contarte esa historia te hizo ser una persona bastante generosa, empática, chido. Eso es lo importante, güey. O sea, ¿cuál es tu propia construcción en ese sentido? O sea, para mí es bien importante como la familia y las relaciones con tus amigos. O sea, para mí esa es como mi religión, ¿no? O sea, mi familia, por mi familia, son dos familias. La familia que tenemos mi esposa, mi perrito y yo. Y la familia que tengo, que es mi familia. Que eres pilonazo, ¿no? Sí. O sea, de... De 10 años de diferencia con el siguiente hermano. Que yo también supongo que te das cuenta que influyó mucho en que eres comediante de stand-up, ¿no? Sí, pues, nadie me hacía caso. Ajá. O sea, ¿sí sentiste mucho eso viéndolo en retrospectiva? No, totalmente. O sea, yo tenía que sobrevivir creativamente en la casa porque no tenía con quién jugar. Entonces, mis hermanos ya eran grandes, estaban trabajando en la carrera y así. Y entonces, pues, yo jugaba solo. Y tampoco, pues, había en la colonia muchos amigos. Tuve un par de amiguitos ahí de colonia, pero, pues, con la imaginación, güey. Y como cositas ahí tenía yo que vivir. Y ahí fue cuando desarrollé, pues, esta onda de estar pensando en pendejadas. Y además, vivía en una familia donde éramos en su momento ocho en la casa. Todos más grandes que yo. Todos gritones. Todos muy cagados. Y, pues, la única manera en sobrevivir era llamando la atención y con comedia. Y, pues, también de ahí siento que viene un poco... Me llamó la atención eso, me aventé el poti, es que te hizo este Barrazas en Dementes. Y que dijiste que lo que tú pensabas cuando pensabas en tu familia era como una mesa. Sí. En la que todo el mundo estaba como... Todo el mundo estaba gritando y tragando. Esa es mi familia. Yo siento que la comida tiene la posibilidad de cambiar al mundo para bien. Sí. Y por eso siempre trato de tener buenos momentos alrededor de la mesa. Y eso a mí me es muy importante. Digamos que, pues, sí es un poco como religión mía. O sea, psicológicamente hablando, está bien interesante eso porque ahorita dijiste que te gusta mucho la comida cuando vas a distintas ciudades. O sea, a lo mejor tiene un... Algún psicólogo podrá sacar alguna conclusión relacionada a eso. Seguramente. No, o sea, yo si me siento a comer una comida así completa, rica, ritualística, me siento en familia. O sea, vivo. Me siento anclado a la realidad, ¿no? Entonces, siempre busco eso y es una cosa que me gusta mucho. Y en cuestiones de otras feces y así, no sé. La verdad es que creo que hay tantas cosas que podemos todavía cambiar y hacer aquí. Que a veces se me hace como hasta raro enfocar tus energías como en un ser supremo. Es como, pues, él es supremo. Él ya le va a toda madre. ¿No? O sea, él ya le va chido. Dios le va chido. ¿No? O sea, Dios... Definitivamente. No tiene pedo. Está ahí arriba. Les voy a dar una lección por acá. Una guerra para que aprendan, ¿no? O sea, como que anda... Él anda ahí haciendo su desmadre. Entonces, pues, él ya está chido. Entonces, ¿para qué trabajo para él? Sí. Sí, mejor puedo mejorar mi relación con mi esposa o mis amigos. O hay tantas cosas que podemos hacer y hay tantas posibilidades que, pues, por allá va mi enfoque. Sí, o sea, me hace mucho sentido lo que dices porque hay un libro que se llama La negación de la muerte de un que se llama Ernest Becker. Que está irónico porque es un libro en el que habla sobre cómo, al final de cuentas, todos vamos a ser olvidados. Y el vato lo escribe en su lecho de muerte y lo recuerdan por ese libro. O sea, es como una mentada de mara el vato. Pero lo interesante de ese libro es que el güey dice que el ser humano tiene como esta potencial neurosis de su propia mortalidad. En el sentido de que el ser humano es el único ser vivo, consciente que se va a morir. Un perro no entiende que él se va a morir y el mundo sigue. Tú sí, como ser humano. Entonces, el güey dice tienes que negar la muerte para evitar la neurosis. Entonces, el güey te pinta tres escenarios para negar la muerte. Te dice la religión, en la que tú sigues el caminito de la vida y te garantiza vida eterna. Entonces, como que encuentras paz, que es la forma en la que muchos negan la muerte. La otra es el amor, que es lo que tú estás diciendo. Como que tú le adjudicas el sentido de tu vida a una relación romántica, a una relación de amistad o a un hijo. Y tú trasciendes o dejas un legado a partir de ello. Y la tercera es el arte. El artista o el creativo tiene esta puñeta mental de que él se va a morir, pero la gente lo va a recordar por su trabajo. Y a mí, en la neta, el arte se me hace un poco de la forma más noble. Porque cuando menos el arte cambia la vida de las personas. Gracias al arte tenemos iPhones, tenemos computadoras, tenemos podcasts, tenemos especiales de comedia. Entonces, es encontrar como esa forma de crear tu propia historia que te permita lidiar con esa neurosis de que puta madre, me voy a morir y voy a valer madre, ¿no? Sí, sí. O sea, me parece como muy atinado los tres caminitos. Y hasta, bueno, hay gente que hasta luego hace la mezcla de varias. O sea, tiene como un poquito de todas. Yo, la verdad, la onda religiosa nunca me llamó la atención. Lo siento mucho si me está escuchando gente muy religiosa, les mando una persinada. Pero, pues sí, ¿no? Yo creo que hay como un valor ahí muy fuerte. Porque de alguna manera el arte y la familia. O sea, si tienes un hijo o una hija que se queda aquí contigo, pues es una manera también de... Es un legado artístico, ¿no? Sí, yo muero, pero mi semilla trasciende a partir de ese humano. Y sí, como tú dices, mucha gente incluyéndome mezcla, yo siento que mezcla la parte del arte con la parte también del amor. O sea, mi familia también son cosas muy importantes para mí. Y pues como que te suben a este Forever Train que dice Jason Silva que te permite olvidarte de que tienes un tiempo finito aquí en la vida. Totalmente. Sí, sí, ahora ya me pusiste a pensar en que ya me voy a morir, maldito seas. No, no, sí, trato de... O sea, a mí lo que luego me motiva mucho del mundo en el que vivimos es que vivimos en un mundo verdaderamente de posibilidades. Donde ahorita hay tantas cosas por hacer. O sea, estamos en la era dorada del contenido y la información. Hay tanto por ver, por hacer, por lograr. Que, puta, no nos aburrimos, güey. O sea, ¿para qué me distraigo yo en preocupaciones cuando me puedo poner a hacer cosas, güey? O sea, hay un... Ahorita el potencial es infinito. Sí, hay tantos caminos y posibilidades y bifurcaciones de un propio camino. Que pues también a veces acaba siendo abrumador. Lo dice un güey que se llama Barry Schwartz. Tiene un... Creo que es un artículo que se llama La Paradoja de la Elección que te dice que irónicamente entre más opciones tengas, más prisionero te sientes. Porque si tú tienes dos opciones, escoger una o dos es bien fácil porque es de que quiero esta y no quiero esta. O sea, si tú tienes cien opciones es, escojo esta y niego las noventa y nueve. Entonces, ese peso de la negación de lo que no pudo haber sido, le da un chingo de presión a una posibilidad, güey. No te pasa que luego tienes el día libre y dices, puta, el día libre. Hoy, mira, voy a dedicarme, voy a leer tantito, voy a ver esta película, voy a hacer esto. Entonces, es un pinche itinerario mamón de día libre. Y no, y no, y no haces nada, güey. Me pasan vacaciones. Y no hay un celular ahí nada más así todo menso, ¿no? Así luego me pasa que digo, ay, güey. Sí. Tú tuve tantas opciones y no aproveché ninguna, güey. Qué estúpido. Y digo, ¿te pasa a ti también en vacaciones eso? ¿Cuándo son las vacaciones, Robert? O sea, cuando tú te vas de vacaciones. ¿Cuándo son las vacaciones? Que te vas de vacaciones y estás un día nada más y luego el siguiente ya estás pensando. Que también siento que pasa mucho en este tipo de profesiones que lo ves todo con el lente. Por ejemplo, tú de comediante, güey, de todo es material, todo es material potencial. Entonces, todo el tiempo tienes como que ese foquito prendido y te sientas. También siento que muchas veces la inspiración te llega indirectamente. Como jugaste alguna vez Mario, güey, que tenías para matar a Boo, tenías como que no verlo. Sí. Y después era como una vista indirecta. Siento que la inspiración muchas veces te llega así. O sea, bajas la guardia, te pones a ver una película y de repente dices una frase que dices, ay, cabrón. Y te llega un momento greca y dices, puta madre. Entonces, como que cuando vives esa vida de que ves todo bajo el vidrio de tu profesión, todo es material, güey. Entonces, estás condenado a trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo, güey. Y pasa, ahorita que decías las vacaciones, que te dije cuáles vacaciones. Sí, es un poco luego el sentimiento, güey. O sea, no hay. O sea, al menos en esta profesión estás 24 horas prendido. Entonces, tienes que redimensionar y revalorar el descansar y las vacaciones. A veces a mí, yo fallo mucho en eso, ¿no? En la tranquilidad. O sea, te digo que lo mismo que yo te dije aquí, que fue que la creatividad viene de la tranquilidad. Es una cosa que yo predico y no practico. O sea, porque me empiezo a llenar de cosas la agenda. Claro. Y empiezo a abrumarme de proyectos hasta el punto en el que ya no estoy tranquilo. Entonces, ya no puedo tener creatividad y tengo que volver a hacer un reset. ¿Qué fue lo que pasó con el podcast? Eso pasó con el podcast. Que se empezó a escalar y crecer y comercialmente hacía mucho sentido tomarse decisiones hasta que te sientes aprisionado. Y dices, madre, ya estoy completamente alejado de lo que yo quería en un principio. Entonces, tienes que recalcular otra vez. Tienes que hacer un alto. Si no, al rato ya iba a ser yo Jordi Rosado ahí entrevistando. Y, o sea, no quiero eso. Y los saludos a Jordi Rosado que le va a caer acá el podcast. Y le va a caer acá el podcast. Mira, él, o sea, yo no quería eso. O sea, yo no quiero convertirme en eso. Eso es lo más cabrón, que tú lo escojas. O sea, decir, yo quiero y yo no quiero eso es lo que te brinda esa tranquilidad. O sea, a fin de cuentas, cada quien vive en una jaula. El chiste es construirte tu propia jaulita. Que tu jaulita esté bien decorada. Sí. Y construirla con lo tuyo. Exacto. ¿Qué sigue para ti, güey? ¿Qué temas? Digo, vienes de un especial muy bueno y muy pesado temísticamente hablando. ¿Qué temas sientes que vas a abordar? ¿Hay algunos indicios de algo que te guste? ¿O no, güey? O sea, ¿qué sigue para ti en tu producción especial en temas? Al menos en cuestión de stand-up, como que sí me estoy relajando mucho. Uno, porque no tengo dónde probar el material. Apenas, bueno, seguro ya para cuando salió esto ya estamos. Ya tenemos lugares donde... Chequen el nuevo especial de Alex Fernández en Netflix. Vayan a ver mi nuevo show, compren boletos, donde sea que sea. Vayan, compren. Ahí va a haber boletos, usted compre. Pero ahorita que no tengo dónde probar el material, como que sí me estoy esperando, me lo estoy llevando leve. Me gustó tanto como el especial que tenemos ahorita en Netflix, que dije, está bien, ya tienes uno ahí chingón que a ti te llena de orgullo, entonces llévatela leve para el siguiente. O sea, cuando tenga que suceder, creo que no hay prisa, porque también tenemos ya tantas herramientas donde podemos estar. Estamos todo el tiempo, los comediantes de stand-up ya estamos en todos lados, en YouTube, en Internet. O sea, ya estás presente. O sea, eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué quiero hacer? No sé. No sé si a veces digo, bueno, vámonos por el camino. Si ya tuvimos una onda como más densa, pues vamos a hacer una 100% lúdica y risas y divertido y alguna payasada. O haré otro o no, no sé. La verdad es que lo estoy tomando como muy tranquilo. Estoy dejando que fluya y dedicándome también más a escribir otros formatos ahorita para afinar habilidades que creo que van a ser importantes en algunos años para el comediante. O sea, vamos a necesitar saber escribir películas, dirigir películas. O sea, va a ser algo que tenemos que saber. Entonces, creo que ahorita estoy más como una onda académica de preparación que en una onda más de ejecución. Y eso que dices, creo que es la mejor forma de blindar tu carrera creativa porque muchas veces siento que se tiene una concepción de que es muy riesgoso lanzarte a ser comediante o lanzarte a ser un podcast porque dices, madre, desde donde no me pegue, pues va algo mal. No sé hacer nada. Por ejemplo, en su caso, los futbolistas, que si no te pegas a ser futbolista y te valió mal la escuela, pues tienes estabilidad que solamente te sirve en ese nicho bien específico. Sin embargo, creo que la mejor forma de blindarte es precisamente involucrándote en más cosas periferiales a tu profesión porque así, por ejemplo, si el podcast vale madre, pues puedo grabar un podcast de alguien más. Puedo editar, puedo escribir en tu caso. O sea, tienes... Es una forma de blindar y aminorar el riesgo, ¿no? Sí, es consejo financiero. O sea, diversifiquen. Y también siento que el hecho de entender el proceso integral que conlleva un producto tuyo te da mejores oportunidades de tú plasmar tu mensaje en muchas dimensiones. Puede ser una película, pero si sabes del lenguaje cinematográfico, vas a decir de que, ok, en esta escena quiero mostrar, mira, entonces voy a poner la cámara para abajo. O sea, te brinda mejores herramientitas para poder expresar un mensaje y lo vuelve más poderoso. Y está... También creo que tenemos que llegar al momento en el que el comediante también ya controla el proceso creativo porque me parece que ahorita hemos históricamente en México casi todos sido medios, ¿no? O sea, el comediante es el personaje, es el que hace los chistes, es el que se sube al escenario, ¿no? Y creo que en algunos otros mercados se ha demostrado que el comediante puede tomar las riendas del proceso creativo y hacer cosas como interesantes también. Sí, se puede aplicar mucho la ideología de punk en el comediante de hazlo tú solo y métete. Y más que nada al principio, o sea, sí siento que es sano tener un equipo de trabajo si no te vuelves loco, pero al principio sí siento que es importante que cuando menos sumerjas los pies en todas las áreas para que también nadie te pueda hacer pendejo, que digas de que, ok, es un buen trabajo y ya tengas como ese tactito para poder evaluar algo. Sí, alguien me estaba contando el otro día de un cabrón que trabajaba en logística. Ok. O sea, él era ingeniero, un cabrón que trabajaba en logística en Unilever, me parece, o sea, en una pinche empresa chingona, en la parte de helados, él se encargaba de ver la cadena fría y la logística de todo, ¿no? Y entonces, en cuanto el güey tomó el puesto, era un puesto bastante choncho, y el güey dice, no, quiero un curso para aprender a manejar los trailers. Y entonces el cabrón en su puesto, que era un puesto de oficina acá, gerente, chido, de ahí dijo, no, ching su madre, voy a tomar. Y entonces se puso, se fue con los traileros a tomar, a manejar, a aprender a manejar, a estacionar el camión, a descargar, a cargar. Y entonces dijo, y ahora sí ya nadie me va a hacer pendejo, porque ahora yo ya, porque le pasaba mucho que el del camión le decía, no, lo que pasa es que nos tardamos en la maniobra, porque había que ahí, que estacionar. Y entonces... No tenías forma de contraargumentar. Y el güey dijo, no, porque te tardas en estacionar 20 minutos el camión y ya pasaron 20 que pasó con eso. Sí. Y es, este, una, creo que es una manera interesante de, 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 de ver la chamba, güey. O sea, entre más te ensucies las manos, menos te van a hacer pendejo. Más tacto tienes del proceso integral, de tu proceso en general, güey. Me pasa, digo, en la programación pasa mucho. Yo estudié programación y noto como mucha gente, o con los diseñadores, de que no, pues me tardé 10 días, digo, un día exportándolo, y dices, ¿cómo, güey? O sea, el tú haberlo hecho al principio te brinda eso. En la programación pasa mucho. Para muchos la programación es como este mundo ambivo en donde de repente sale un programa y no tienes tú la forma de ponderar qué tanto se debería tardar un proyecto. Entonces, el, el, el llenarte de estas habilidades que encapsulan todo lo que haces, pues te, te hace eso. Te hace tener, te hace hacer que no te hagan pendejo y también te beneficia porque cuando delegues o, o contrates, tienes un equipo mucho más tight. Sí. Y no, no tienes gente nada más haciendo cosas o gente teniendo juntas sobre juntas o hablando sobre hablar, güey. Sí, 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 nada más ahí, nada más todo el mundo cuidando su huacal, ¿no? Nada más, no. Totalmente. Pues bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por haberle caído a este episodio de Creativo. Un gusto, Roberto. Qué chido, qué chido que te esté yendo también, que te estás también rajando la madre, grabando, este, me parece que 127 episodios esta semana. Este, y pues nada, gracias por invitar, güey. Qué chido. No, el gusto es mío. La neta te digo, la otra vez te, con quien te mandé la foto que estaba investigando. O sea, tu podcast lo veo mucho. Ya. Como investigación, la neta son muy buenas pláticas y muy buenas entrevistas que haces, güey. Ay, muchas gracias. Y muchas veces, si invito a alguien, es que puta, a ver si yo hice un podcast con este güey y lo uso y el cabrón. Ay, qué chido, güey. No, pues, este, al contrario, ahí está en la info para todos. Y este, y ya, y compre el libro de Roberto, chingas, este, sí dijimos, ¿no? RobertoMacheta.com, libro creativo. Compren, leanlo, ni lo lean. O sea, nomás cómprenlo. Nomás cómprenlo ahí. Ténganlo en su casa. Compren cuatro de una vez. Ándale, compren cuatro, ponen uno en una mesa, uno lo leen. O sea, denle también, sean creativos con el libro creativo. No, y pues digo, también a ti, que se metan a ver tu especial, que te sigan en redes, ¿cómo estás en redes? Alex Fernández, el que no tiene sombrero, ese soy yo. Y, y pues nada, tengo un podcast, tengo el programa de la Liga de los Super Cuatro, si usted es ñoño, ahí lo esperamos, y ya. Pues bueno, gracias otra vez por caerle, y a toda la gente que vio o escuchó este episodio creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo episodio creativo, que estén bien, sobres, bye. Hasta luego, nos despedimos todos, hasta luego, Sobres. Sobres. Chingón, muchas gracias, salió chingón. Eso. Gracias, manito.